Buenas tardes a todos, vamos a ir, a todos, a todas, a todes, vamos a ir comenzando esta sesión de Voces Situadas número 13. Soy Ana Longoni, directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía y estoy aquí para darles una enorme bienvenida a este foro asambleario que ya es su edición número 13, como digo, y es parte de un ciclo puntual que estamos organizando junto a Museo Situado, que es una red de colaboración muy estrecha y activa que llevamos desde hace dos años con una serie de asociaciones y colectivos del barrio de Lavapiés. El primer Voces Situadas que hicimos en el contexto de la pandemia y estos tiempos extraños y enrarecidos de la post-pandemia fue el 27 de mayo y se llamó Quién cuida la cuidadora, participó Silvia Federici junto con las representantes de cuatro sindicatos de empleadas domésticas de Honduras, de Colombia, Bilbao y Madrid. Fue un foro muy formidable que nos mostró también un camino de puesta en común, de contextos muy diferentes pero muy articulados y de la importancia de generar estos espacios internacionalistas para poner en común los esfuerzos de resistencia ante las formas que se están imponiendo de control capitalista. En este caso vamos a debatir sobre las formas de autoorganización comunitarias que se están dando en diferentes contextos del mundo. Es de nuevo un foro fuertemente internacionalista y lo va a coordinar Pepa Torres. Pepa Torres es uno de los corazones más vitales e impulsora de Museo Situado desde sus inicios, vecina y activista de Lavapiés desde hace muchísimos años, integrante de tres colectivos que participan de Museo Situado que son Senda de Cuidados, Territorio Doméstico y la Red InterLavapiés. Los voy a dejar entonces con Pepa que va a presentar a cada una de las participantes y los ejes de este debate y de nuevo muy bienvenidas. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Encantada de este foro que nos hemos conectado y del tema que nos convoca. Quizá entre las cosas que hemos vuelto a aprender, por si teníamos alguna duda de esta crisis del COVID, ¿verdad? Es que el virus no solo se llama COVID-19, sino que se llama también capitalismo heteropatriarcal y que es necesario subvertirlo para poner la vida en el centro, ¿no? Y desde ahí también, para sobrevivir a sus consecuencias y para pegarle un vuelco a este virus, ¿verdad? Hemos vuelto a comprobar que es imprescindible la organización comunitaria. Por eso las compañeras que tenemos aquí en este conversatorio, ¿no? Pues en ese sentido podemos decir que son expertas en esto con sus colectivos desde diferentes contextos. Y eso es una gozada, ¿no? Desde los lugares donde nos estamos comunicando. Está con nosotras, voy a presentaros si os parece por el orden alfabético de vuestro nombre, está con nosotras Cristina Vega, ex vecina del barrio de Lavapiés, desde donde nos estamos también comunicando, que actualmente vive en Ecuador y es profesora investigadora del Departamento de Sociología de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hola, Cris, qué gusto volverte a ver. Y como siempre, pues con ese perfil suyo activista, feminista, ahora desde el colectivo Flor de Guanto. También nos da mucho gusto saber, por lo que nos va llegando, que Cristina está investigando sobre todo en la avanzada reaccionaria en clave de género en estos momentos que tanto nos afecta a todas. Pero también está con nosotros desde Colombia. Hola, Daniela. Desde Colombia está Daniela Maldonado Salamanca, lideresa comunitaria, artista, artista social, creativa, que ha centrado su experiencia y sus conocimientos desde la acción comunitaria con los sectores poblacionales LGTBI y que creo que tiene cosas muy interesantes que contarnos desde cómo se han organizado y desde esa red que en los primeros momentos de la crisis puso en marcha con sus colectivos, desde el Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales. Estamos deseando que nos compartas. También está con nosotras desde Burkina y qué bien que podemos conectarnos. Hola, Fatou. Fatou Surati, que es profesora en una escuela secundaria, pero que forma parte de un colectivo súper interesante, un colectivo ciudadano que tiene como objetivo limpiar el país de la corrupción y limpiarlo también desde la perspectiva de las mujeres y que han tenido una posición muy activa en todo lo que ha sido la sensibilización y la organización de las comunidades de los barrios más periféricos en torno a la epidemia. Deseando también que puedas compartir Fatou. Y también está con nosotros Jorge. Jorge es un vecino de Lavapiés, es periodista, doctor en ciencias sociales y es una de las personas que desde hace mucho tiempo viene trabajando en el ámbito del tiempo libre y deportivo con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las jóvenes de Lavapiés desde una perspectiva intercultural y que en la actual crisis fue de los primeros colectivos en ponerse en marcha para poner la vida en el centro. Y a partir de esta iniciativa del colectivo de Jorge, del que forma parte, que se llama Dragones de Lavapiés otros muchos colectivos pusieron en marcha lo que hemos llamado la plataforma La Cuba Lavapiés Cuidando el Barrio que luego Jorge nos va a contar también en qué consiste y qué deriva lleva esta plataforma. Y también está con nosotras desde Perú, está CAP, una compañera activista de los feminismos populares, libertaria trabaja con trabajadoras ambulantes, reivindica la cosmovisión andina, los acompañamientos feministas y bueno, tiene mucho también que contarnos de cara a todo lo que es el acompañamiento físico y virtual en todo lo que es las personas que deciden abortar en un lugar donde todavía esto es ilegal. Tenemos muchísimo interés en que nos compartas y luego en poder dialogar entre todas sobre vuestras aportaciones. Si os parece le voy a dar la palabra a Cris sin antes recordar a todo el mundo que está en el círculo del conversatorio que queremos que participéis activamente, que la manera de hacerlo es que enviéis vuestras cuestiones o bueno, lo que queráis compartir a través del chat y entre Ana y yo pues iremos recogiéndolo para volverlo a lanzar nuevamente a las personas que van a participar en el conversatorio. También no es un conversatorio cerrado, tenéis cada una diez minutos y después de esos diez minutos podéis seguir también cruzando entre vosotras y con la gente que nos está escuchando, cruzar esa participación para que esto sea lo más activo posible, si os parece. Dos aclaraciones más antes de darle la palabra a Cristina. Una es que cuando hable Fatou que va a hablar en francés, desde el globito que está abajo, en el panel de abajo de interpretación, pueden optar por la opción español para escuchar al intérprete si necesitan interpretación del francés. Y luego cuando termine Fatou pueden volver a la opción apagado para seguir escuchando las intervenciones del resto de las panelistas. Y lo otro, comentarles que esta sesión está siendo grabada y posteriormente va a ser subida a la página web del Museo Reina Sofía. Simplemente eso. Muchas gracias y le damos la palabra entonces a Cristina. Gracias. Bueno, yo quería primero agradecer a Ana y a Pepa por la invitación. Y entiendo que este foro es para intentar pensar qué formas adquiere lo comunitario. O sea, cómo se está expresando ahora que tenemos que reinventarlo, pero también recoger la memoria de los lugares donde hay una expresión comunitaria. Cómo además el cuidado se está rehaciendo en el ámbito comunitario. Cómo en la pandemia el cuidado adquiere un papel central en la articulación de lo comunitario que está de alguna manera centrada en cómo podemos cuidarnos. Y también ahora es fundamental pensar esto porque al mismo tiempo que lo comunitario es alabado, celebrado, es visto en muchos lugares, y hablo de Ecuador, como una amenaza. Las comunidades se reúnen, la gente se reúne, porque aquí nunca hemos asumido lo de quédate en casa, principalmente porque la gente tiene que salir a poder obtener un ingreso. Entonces, lo comunitario se convierte en algo alabado, celebrado, y al mismo tiempo en una amenaza. Los ciudadanos no se cuidan, son irresponsables, porque mantienen sus propias reuniones y sus propios ámbitos de lo comunitario. Entonces, me parece que esa es una tensión interesante para que pensemos. Yo había dividido como un poco lo que quería contar y a ver si alcanzo en tres partes. Una sería un poco pensar esto de la pandemia, la salud y el cuidado y la vulnerabilidad que se ha demostrado en la que vivimos, que aunque son reflexiones muy generales, sí me parecen importantes porque recuperan algunas cuestiones que no podemos pasar por alto. Una es la tradición de respuestas comunitarias, de las que aprendemos mucho en América Latina, porque es un lugar donde lo comunitario tiene todavía un peso que no se ha dejado fragmentar, rasgar, individualizar a pesar de su amenaza. Y lo tercero es compartir una experiencia en la que yo estoy participando junto con una organización que se llama Mujeres de Frente en Quito, que trabaja con mujeres de sectores populares, mujeres muy empobrecidas, porque además están atravesadas por la cuestión carcelaria. Y es una experiencia de apropiación de la salud comunitaria y formación en salud comunitaria. Entonces, bueno, empiezo por lo primero y a ver si alcanza todo. Bueno, me parece que con respecto a la relación entre pandemia, salud y cuidado, hay varias cosas que se han revelado y que me parece importante resaltar. La primera es como que hay una conciencia creciente de la desprotección en la que vivimos. Y eso, aquí estamos muy claras, que fue muy emblemático respecto a las imágenes, no sé si ustedes vieron, de Guayaquil. Cadáveres en las calles, no funcionamiento de las morgues, que además son privadas, personas muriendo en la puerta de los hospitales. Entonces, ahora nos están llegando las mismas imágenes de Bolivia y llegan de distintos lugares. Entonces, me parece que ese nivel de desprotección, que ya lo conocíamos, y en América Latina la gente tiene una conciencia de desprotección muy fuerte, ¿no? Eso podemos decirlo en todo el planeta, pero creo que en América Latina la conciencia de la desprotección y de la vulneración a la salud en la que estamos es muy fuerte. Entonces, hemos tenido imágenes de Guayaquil que se han grabado en nuestra retina y se han grabado yo creo que en la retina también de la población migrante ecuatoriana en España y en otros lugares y tenemos ahora imágenes de la Amazonía donde vemos que la llegada del COVID implica no ya la desprotección y la muerte, sino la extinción, ¿no? Que hay una articulación entre daño y sufrimiento ambiental y extinción. Entonces, creo que en América Latina, en distintas partes de la región, o sea, esta conciencia de que vivimos en una vulnerabilidad y además no es una vulnerabilidad propia, sino inducida, como dice Pepa, por un sistema. Entonces, eso yo creo que hay que aferrarlo muy claramente. Un segundo problema que yo creo que tenemos que aferrar porque se nos está escatimando es las causas de la pandemia. O sea, este problema del sufrimiento ambiental, de la muerte, de la contaminación, tiene causas. Hay una serie por ahí que yo recomiendo mucho ver que se llama Capitalismo y Pandemia y explora cómo el capitalismo ha estado históricamente unido a las pandemias, aunque no se llamaran así, y necesitamos entender en qué fase de pandemia del capitalismo estamos. Porque eso se ha escatimado. En qué lugar, yo no sé si en España o en otros lados, pero en qué lugar uno engancha las noticias y escucha cuáles fueron las causas y si podemos revertir. No, hablamos de la vacuna, de los medicamentos, de la cuarentena, pero es muy difícil ahora, y yo creo que tenemos que aferrarnos a eso, volver a poner en el centro las causas de la pandemia. Sabemos que esas causas tienen que ver con el daño ambiental, con el sufrimiento y con la absoluta explotación de la naturaleza y de los animales. Entonces, por favor, yo creo que este curso de capitalismo y pandemia hay que recuperarlo. Hay que recuperar el problema de las causas de esta pandemia, que es lo que vulnerabiliza nuestra existencia. Un tercer elemento que me parece que ha quedado muy claro es que también la pandemia, y parece obvio decirlo, pero creo que es importante sobre todo para introducirlo, revela las jerarquías de desprotección en las que vivimos. Esas jerarquías tienen que ver con el trabajo, con el ingreso, pero también con la violencia de género, con la migración, con el racismo, y entonces es preciso que volvamos a renombrar y a recuperar cuáles son las jerarquías que nos atraviesan como sociedades también a nivel internacional. Porque esas jerarquías marcan la diferencia entre vivir, morir, buen vivir, mal morir, etcétera, etcétera. Entonces, marcan la diferencia entre el contagio y el hambre, que es lo que estamos viviendo en América Latina. Marcan la diferencia entre quedarse en casa y estar en la calle y en el transporte, que es lo que estamos viendo ahora muy fuertemente. Marcan la diferencia entre un encierro seguro y un encierro violento. No solo es casa y calle, sino casa, una casa donde hay la posibilidad de cooperar y una casa donde la violencia atraviesa. La semana pasada vivimos aquí el asesinato de dos niñas. Entonces, eso es una realidad en casi todos los países. Marcan la diferencia entre el teletrabajo y los repartidores del globo, y las luchas que están dando los repartidores y repartidoras del globo a nivel internacional, y marcan la diferencia entre tener casa y quedarse en la calle, que es lo que está pasando al privatizar las relaciones entre inquilinos, propietarios, patrones y trabajadores. Entonces, ahí hay un enorme gradiente de posiciones. Pero me parece importante para empezar a recuperar esta cuestión, porque en América Latina pensemos que la economía popular, lo que algunos llaman informalidad, que preferimos llamar economía popular, antes de la pandemia alcanzaba el 60-70% en algunos países. Con lo cual, ese problema está muy acentuado en la región. Otro punto que me gustaría resaltar en este primer bloque es nuestra memoria de las luchas. Porque lo que no podemos hacer en tiempos de pandemia es lo que yo llamo revertir octubre. Digo octubre porque en Ecuador, en octubre, hubo un levantamiento popular indígena. Entonces, no podemos hacer que la pandemia nos desmemorie de lo que estaba pasando antes. Y lo que estaba pasando antes son tres cosas fundamentales. Una fue octubre para el Ecuador. Podemos hablar de otros lugares, pero una es octubre. Octubre era una respuesta contra el giro neoliberal post-gobiernos progresistas en América Latina, pero en particular en Ecuador. Entonces, octubre implicó un levantamiento que nos volvió a recordar el peso que tienen las comunidades, particularmente las comunidades indígenas, a la hora de articular las luchas y articular las formas de resistencia. Dos, un movimiento feminista regional que estaba articulándose y declinándose de distinta forma en los lugares, pero que estaba respondiendo, y no lo olvidemos, tenemos a una ola conservadora fundamentalista en América Latina, sobre todo en clave religiosa, que es la onda de la ideología de género. Entonces, teníamos un movimiento feminista respondiendo a esa onda conservadora que está articulando las élites neoliberales con los sectores fundamentalistas religiosos. Veas el caso de Bolsonaro, que es la avanzada en la región, pero hemos tenido esta emergencia en Perú, en Colombia, claramente con el tema de los acuerdos de paz, aquí en Ecuador, etcétera, etcétera. Y otra es el tema del extractivismo y las luchas por el territorio, que eso en Colombia yo creo que tienen mucho que decirnos. Entonces, todas estas cosas estaban pasando y no podemos desdibujarlas. Y esto implica que ahora mismo, a nivel regional, y creo que es importante entenderlo para explicar lo de lo comunitario, tenemos varias expresiones que tenemos que estar muy pilas con ellas. Una es un giro autoritario. Y no solo autoritario, sino militarista. No es casualidad que sujetos como Bolsonaro estén haciendo alabanzas a la dictadura en Brasil y que en Ecuador estemos ante una reforma del Código Integral Penal que deja a la policía impune respecto a asesinatos en situaciones de protesta. Esto es súper grave, es súper grave, porque nosotros sabemos que más tarde o más temprano vamos a estar en la calle. Y eso significa que nos pueden matar y eso significa que va a haber total impunidad. Creo que esto nos trae una memoria en la región de cuestiones de dictadura que es importante estar con claridad en esto. Una segunda cuestión que aparece es el disciplinamiento social y el control social. Las compañeras de las organizaciones populares tienen más miedo de revelar el COVID casi que de sufrirlo, ¿no? Y eso hay que estar muy claros, ¿no? Porque eso tiene que ver con lo que yo decía al principio. Ahora los responsables somos las distintas gentes, sobre todo los sectores populares y racializados, que nos reunimos, hacemos fiestas, la indisciplina ciudadana vinculada a lo comunitario. Una especie de criminalización de los tejidos comunitarios. Es como si a alguien le hacen responsable individualmente de la contaminación, ¿no? Y no a las empresas. Entonces, eso se está produciendo, pero además, y eso lo explica muy bien algunas compañeras argentinas, se está produciendo con el lenguaje del cuidado. O sea, quiero decir que es que nosotros vamos a cuidar, o sea, un discurso de disciplinamiento social con el lenguaje nuestro, el lenguaje que hemos valorizado desde el feminismo, desde las organizaciones populares, de las organizaciones barriales. El cuidado se convierte en el discurso de control y disciplinamiento, y si no de militarización del territorio, ¿no? Y un tercer elemento es una repatriarcalización, también, que tiene que ver con un papel de las iglesias fundamentalistas, no de la religión, sino de las iglesias fundamentalistas, también evangélicas, ¿no? Donde hay dos polos de actuación. Uno es orar en casa y que nos gobiernen, o sea, quiero decir, confiar en los gobernantes, y más bien orar por los gobernantes para que les ilumine el Señor. Y el otro es desobedecer, reunir, o sea, hay esos dos polos. Uno sería Trump y otro serían algunas iglesias evangélicas que estamos viendo aquí en el Ecuador, que más bien cero crítica, cero sostenimiento comunitario, y más bien orar por nuestros gobernantes. Entonces, voy al segundo punto, que esto me parece que pone bases, que aunque compartimos y sabemos, me parece que son importantes para pensar este problema de la memoria, de las luchas, de las resistencias, y de los tejidos comunitarios que ahora se ven castigados y criminalizados. Ahora, con las respuestas comunitarias. Yo creo que hay dos reflexiones que a mí me gustaría recuperar aquí. La una es que en América Latina hay una tradición de lo comunitario. Hay una tradición que además recorre distintos eventos, ¿no? La minga, el trabajo comunitario, que ahora se está articulando, por ejemplo, en los territorios, cómo se hace la... Porque todo esto vamos a tener que reinventarlo en las claves del COVID. Cómo reinventamos la minga, cómo reinventamos la asamblea, cómo reinventamos el territorio como un lugar de trama, de trama social, cómo reinventar el cuidado de los guaguas. Porque para muchas comunidades, los guaguas, los niños, las niñas, los niñes, son el común. O sea, el común no solo el territorio, la tierra, el trabajo, sino son los niños. Y el tema de los comedores, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que forman el común, el común de sostenimiento en muchas comunidades, ya sean del campo o de la ciudad, ahora mismo están en un proceso de articulación, de ensayo, de laboratorio, que yo creo que merece la pena pensarlo, ¿no? Entonces, dos cosas de esta tradición comunitaria yo quiero recuperar, sobre todo pensando en el contexto europeo, donde se dan de forma, yo creo, un poco distinta, aunque en algunos sentidos no tanto. La una es que el cuidado ya no es un concepto privado, doméstico. Pues el cuidado es otra cosa. O sea, el cuidado se amplía. El cuidado tiene que ver con una trama más densa y más rica de relaciones que no están individualizadas, ¿no? Y que no se dan dentro de los hogares, sino que hay una tradición de los cuidados en las calles, en las casas, en los barrios, que se entretejen con la minga, que se entretejen con la asamblea. Y eso pasaba en España en los años 70. Yo me acuerdo una vez que me dijeron, ¿qué hace con su hija en una asamblea? Eso en los años 70 no sabría. Ese comentario hubiera estado afuera. Entonces, esa tradición es importante. El cuidado es siempre más, es siempre más amplio y siempre funciona en red y siempre funciona en espacios abiertos, más amplios. Y el cuidado está afuera. No solo está dentro, sino que está afuera. Esa es la tradición que tenemos que enganchar. ¿Para qué? Para profundizarla, porque ahora nos va a tocar profundizar esa tradición. Y yo creo que todas las experiencias posiblemente que están aquí están haciendo eso, profundizando esa tradición y expandiéndola. Y reinventándola en las nuevas condiciones. Y la segunda reflexión sobre las respuestas comunitarias es el problema del cuidado, la supervivencia y la lucha. Porque yo creo que el cuidado es una experiencia de lucha. No solo es una experiencia de supervivencia, de asistir al otro, etcétera, etcétera, sino que es una experiencia de lucha. Entonces, hay una memoria del cuidado como experiencia de lucha, que tiene que ver con fortalecer las estructuras organizativas y fortalecer las tramas comunitarias. ¿Contra qué? Contra la individualización del cuidado, contra la caridad, porque eso es otra cuestión. Ahora, por ejemplo, el gobierno da unas fundas. Y esa es la visión caritativa del cuidado, contra la que hay que, yo creo que, combatir precisamente porque el cuidado no es caridad. O sea, yo creo que hay que recuperar una reflexión crítica ahí. Contra la individualización del cuidado, ya sea en los hogares de parte de las mujeres, o ya sea de la policía, como está pasando en las villas en Buenos Aires. La policía te cuida, ¿no? Entonces, la individualización, la caridad, y el control, la sospecha y el miedo. Porque el cuidado está atravesado de la sospecha y el miedo. Sospecha de, ¿está contagiado? No, mis amigos no se contagian, se contagian los pobres, los indios. ¿Quiénes se contagian? O sea, hay toda una especie de problema del control, la sospecha con el contagio, ¿no? Y entonces, también aquí en Ecuador, y ahora entro en la siguiente parte ya, hemos tenido muchas experiencias de canastas solidarias, vínculos campo-ciudad, porque una cosa que yo creo que es importante y que tiene que ver con el levantamiento de octubre, es cómo los tejidos rurales, las familias campesinas, se levantaron en octubre, y ahora mismo eso cobra un nuevo sentido, ¿no? Ahora mismo las relaciones de aprovisionamiento campo-ciudad y el problema de la alimentación cobra una nueva dirección que hay que enlazar con el problema de las luchas campesinas que se plantearon en octubre, ¿ya? El problema de la educación, ahora tenemos, empieza la educación en la región costa, en la sierra está terminando, pero empieza en la costa, y tenemos niños y familias que no tienen ni internet, ni computadora, ni nada, y eso vulnera el derecho a la educación, y también ahí se ha puesto a trabajar la gente, el tema de la salud y el tema del trabajo. El tema del trabajo lo que menos, lo que menos hay que decirlo. Entonces ahí yo creo que amerita una reflexión. Ahí empieza entonces, cuenta un poquito la experiencia de Mujeres de Frente. Mujeres de Frente, yo no estoy en Mujeres de Frente, estoy en otra organización que se llama Flor del Guanto, pero estoy muy metida ahora mismo en este programa de apoyo comunitario con Mujeres de Frente, ¿ya? Entonces, Mujeres de Frente es una organización que ha trabajado sobre un tema que aquí es clave, que es la criminalización de la pobreza. O sea, los sectores pobres son sectores urbanos, son criminalizados por la venta, por el trabajo sexual, por ser minadora y estar en la calle, por esto, por lo otro, hay un proceso de criminalización constante de la pobreza que además ahora se agrava con el tema del narcotráfico, del micro narcotráfico. Entonces, ahora mismo se está acentuando esa cuestión. Entonces, esta organización trabaja con mujeres escarceladas y mujeres que han estado en la cárcel, trabaja el tema de la pobreza urbana y trabaja en una composición de sectores de clase media, urbanos y mujeres de sectores populares, como dicen ellas, uniéndonos en la desigualdad y en la adversidad, ¿no? Una articulación. Y los guaguas están muy en el centro de la organización porque son organizaciones que tienen como una estructura de familia extensa, acompañamiento, cuidado. Entonces, el cuidado está muy en el centro de la organización. Cuando comenzó la pandemia, nos pusimos a trabajar en la idea de apropiar la salud, precisamente por esas imágenes que estaba contando de Guayaquil, la idea de qué podemos hacer con el tema del COVID, cómo podemos apropiar nuestras condiciones de salud dentro de que si necesitamos un respirador, necesitamos un respirador y ahí, como dicen compañeros, hay muerte no más, ¿no? Entonces, pero dentro de eso, la idea de apropiar la salud. O sea, ¿qué podemos hacer para hacer propia la salud cuando ahora mismo se nos está yendo entre las manos? Entonces, elaboramos una cartilla que es una cartilla de cuidado comunitario, sobre todo con imágenes y cosas muy básicas sobre el tema de salud, pero pensando en el contexto en el que estamos. Entonces, esa cartilla se hizo en diálogo transnacional, que eso me parece también muy lindo, ¿no? Porque en España algunos médicos de la lucha de la salud pública estaban, digamos, reuniendo materiales y reflexiones. Entonces, empezamos un diálogo transnacional que tenía que ver con lo que estaba pasando en España, pero también en Chiapas, ¿no? Y elaboramos esta cartilla en ese diálogo, intentando integrar, y creo que ahí hay mucho más trabajo por hacer, saberes múltiples. No solo saberes que tienen que ver con cómo medir este cardíaco o cómo mirar el pulso o como tal, sino cómo leer los síntomas, también adaptándolos a cómo se leen los síntomas desde las distintas comunidades. Esta es una cartilla urbana, firmada por distintas organizaciones sociales, pero hay cartillas que están funcionando en Chiapas y otros lugares para adaptarse a contextos rurales. Pero hay que pensar siempre desde la gente que menos tiene. O sea, no tenemos agua, no tenemos más que una habitación, no tenemos mascarillas, no tenemos, o sea, desde no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos. Entonces, el esfuerzo es siempre pensar poniendo en el centro quien no tiene para ir desarrollando la imaginación y la invención social, ¿no? Entonces, en la cartilla se elaboró diálogo de saberes, saberes múltiples y situados, no tenemos, ¿no? Las compañeras no tenemos. Siempre asumiendo que vamos a salir, somos minadoras, somos, bueno, somos, yo no, pero quiero decir, la idea de la cartilla, el trabajo de minado, el trabajo de la venta en la calle, el trabajo sexual, etcétera, etcétera. Y siempre pensando en tramar red para que esta cartilla se conectara con las canastas y pudiera ser repartida con las canastas, ¿no? Fue un material de trabajo con las canastas. Pero luego pensamos, y esto lo tiene claro la organización, que la cartilla en sí mismo no vale para mucho, sino va acompañada de algo más fuerte, ¿no? Y entonces ahí la organización puso en marcha un programa, un programa que tiene que ver con la formación en salud y que está muy inspirado en la educación popular, ¿no? Que es algo que hace la organización, educación popular. Entonces, el programa está vinculado a la educación popular, está vinculado con la idea de proveer alimentos también. O sea, quiero decir que para que yo me pueda formar, para que tenga esa oportunidad de formarme como agente de salud comunitaria, necesito alimentos, necesito crear las condiciones de espacio-tiempo y ahí creamos una alianza con FESILDI para que financiara las canastas y se vincula también con un proceso de acompañamiento. Entendemos este problema de una organización que trabaja entre la desigualdad y la adversidad. Entonces, se trama una red entre compañeras más de clase media con compañeras populares para crear dos cosas. Una es una red de telemedicina alternativa, que es muy interesante porque eso nos ha permitido también dialogar con... No ver a los sectores de la salud como ajenos, sino sectores que más bien con los que podemos establecer vínculos paralelos que no tienen que ver con la centralidad del sistema, sino con las ramificaciones del sistema. Entonces, se crea una red de telemedicina alternativa que también trabaja sobre el tema del derecho a la salud. Muchas compañeras cuentan que van al hospital con COVID y si no montan allí un espectáculo y se enfadan muchísimo, no les atienden, les dejan en la puerta. Entonces, cómo también empoderar en ese sentido de reclamar, ¿no? Y ahí se abre todo un reto con la formación, porque esta formación empezó hace casi mes y medio y entonces hay un problema de conexión, de computadoras. Entonces, hemos tenido que reinventar el acompañamiento comunitario y el acompañamiento a las compañeras con la propia conexión, generando toda una red de gentes que se dedican a las computadoras, gentes que se dedican tal, recoger computadoras. Entonces, bueno, ya hay una primera fase que han hecho las compañeras y ahora entra otra nueva fase de compañeras y las primeras están haciendo sus proyectos comunitarios en sus propias comunidades, ¿no? Entonces, unas van a trabajar sobre el tema del transporte, otras van a trabajar porque son minadoras, recolectoras de desechos. Entonces, van a trabajar con la comunidad de las minadoras, otras van a trabajar en su propio barrio, otras van a trabajar con su familia extendida, porque no entendemos la familia como diferente de lo comunitario, sino que aquí se entreverá a eso, ¿no? Entonces, ahora cada una está armando su proyecto con el acompañamiento de la organización para extender esta cuestión. Y lo que sale mucho, y creo que voy a parar aquí ya, es este problema de la criminalización de lo comunitario. Entonces, ahora hay que inventar, y ahora estamos en la fase de que hoy, justo en este ratito, se presentan los proyectos de las compañeras. Yo no he podido ir por esto, ¿no? Entonces, a ver cómo vamos a inventar lo comunitario en este contexto donde reunirse en comunidad o encontrarse en comunidad, a pesar de que nos fuerzan a salir a trabajar, ¿no?, y nos desprotegen en el transporte y nos desprotegen en muchos sentidos, al mismo tiempo se criminaliza lo comunitario como un lugar de contagio, de irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahora el reto, y vamos a ver cómo cada cual está inventando su papel como agentes comunitarias, va a ser cómo reconstruimos la comunidad en las nuevas condiciones, teniendo en cuenta que la policía y los agentes del Estado están mirando lo comunitario como un lugar de sospecha. Entonces, bueno, yo creo que aquí me voy a parar y luego para el diálogo, ¿no? No sé cuánto tiempo, si me he extendido demasiado. Muy bien, Cris, estupendo. Has llevado muy bien el tiempo y nos has hecho pensar. Ahora le pasaríamos la palabra a Daniela, desde Colombia, ¿no? Cómo estáis también ahí reinventando lo comunitario desde esa criminalización y esa sospecha y, en concreto, desde la experiencia de los contextos de vulnerabilidad de las personas LGBTI, esa red, esas iniciativas que desde el primer momento pusisteis en marcha. ¿Daniela? Hola. Primero, agradecer este espacio. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Listo. Pues primero, agradecer este espacio. Me parece maravilloso, importante poder hablar de lo que está sucediendo acá. Para hablarles un poco de esta situación, tengo que decirles que nos paramos desde un contexto, desde un estado que es un narco, es un narcoestado paramilitar, que eso aún se hace y habla más como de la situación de derechos de las personas, ambiciones de pobreza, que es donde se encuentra nuestra población. Yo hago parte de la Red Comunitaria Trans, que es una organización que nace en el 2012 como una iniciativa de mujeres trans trabajadoras sexuales que nos encontramos en el barrio Santa Fe. El barrio Santa Fe se encuentra como en el centro histórico de Bogotá, que es la capital de Colombia, y acá, digamos que acá se vive el conflicto de la misma forma de esa violencia estructural, el conflicto armado y desplazamiento en la ciudad. Este barrio es un espacio donde se encuentran todas estas violencias y es una zona marginalizada, empobrecida, precarizada, nombrada como una zona de tolerancia donde se encuentra el ejercicio del trabajo sexual, el microtráfico, las bandas criminales, o sea, es un espacio bien denso y violento y hostil, donde las personas trans también, además, es el único sector en Bogotá donde las personas trans pueden llegar de distintas, muchas de las personas trans que estamos en este barrio somos personas que venimos desplazadas por el conflicto armado en Colombia en otros territorios, ¿no? Como que siempre la gente piensa que el conflicto solo pasa en el campo y en la ruralidad, pero pues acá nosotras lo que hablamos y demostramos con hechos es como en un barrio tan pequeño nosotras estamos en un peligro latente todo el tiempo. Y esto más o menos parte desde el 2006, que es como en el segundo periodo del expresidente Álvaro Uribe, donde empieza como esta mal llamada limpieza social, que es genocidio y exterminio de personas pobres, habitantes de la calle, usuarios de drogas, trabajadoras sexuales, personas trans, como nos volvemos como un blanco de toda esta cosa mal llamada limpieza social. Entonces, digamos que estos procesos, hubo una compañera que se llamó Wanda Fotz, que empezó a hacer denuncias sobre la policía, sobre actos de corrupción en esta zona de la policía y los sitios de microtráfico, a ella la amenazan y como a los días la asesina. Esto pasa en el 2009. Luego el crimen de ella queda en total impunidad, es una gran lideresa que además reivindica a lo puta y se para desde el trabajo sexual como una reivindicación y como una muestra de autónoma y determinación. Y esta compañera, que en este momento ejerce un liderazgo y unos procesos comunitarios muy importantes, es asesinada. Digamos que todo es ver, ¿sabes? Para ser una población tan minorizada y tan pequeña como somos las mujeres trans, que asesinen a tantas, pues es una cosa escandalosa. La expectativa de vida en Latinoamérica es de 35 años, la expectativa de vida trans es de 35 años, pero en Colombia realmente puede ser hasta de 28 años. Entonces, pues como que realmente estas cosas de eso, ¿no? De la vida misma, en este ejercicio donde además uno está en una sensación de miedo, de miedo porque uno también puede terminar asesinada de las formas como han asesinado amigas y compañeras, pero también por un lado también de rabia, de como esta rabia de saber que siempre los asesinatos y crímenes de odio contra las mujeres trans, pues quedan en total impunidad. Entonces, como estas dos situaciones, como esta rabia por un lado y el miedo por el otro, hace que nos organicemos las trabajadoras sexuales para hablar de las situaciones que nosotras estábamos viviendo. Sí, como hablar de la pobreza extrema en la que vivimos, la exclusión estructural en la que históricamente hemos estado, las mujeres trans trabajadoras sexuales. Todas esas situaciones hace que nosotras nos organicemos como colectivos sin tener idea porque nosotras no tenemos ningún tipo de formación académica, si nunca hemos tenido acceso a capitales educativos, económicos, laborales y siempre hemos estado como al margen de esto. Pero teníamos esa necesidad de encontrarnos y de acuerparnos de esta juntanza tan necesaria, además desde una visión, para esos tiempos, cuando nace la red en el 2012, un poco atrás, digamos que el movimiento LGBT acá en Latinoamérica también es una cosa muy nueva que nos lleva sino alrededor por ahí de 10 años, más o menos. Entonces, como este movimiento naciente siempre ha sido un movimiento, el movimiento LGBT ha sido súper gaycentrista, misógino, clasista, machista, manejado por gays blancos, saben como en una cosa también, como en un contexto de, sí, como una visión, no sé, gringa sobre el movimiento y sobre cómo debería funcionar acá, pues que es muy alejado de la realidad por la pobreza y la situación de exclusión en la que vivimos las personas, sobre todo las personas trans. Entonces, que, ¿sabes? Ser trabajadora sexual en un movimiento LGBT no era tan aceptado, bien visto. Entonces, nosotras siempre estábamos afuera de eso y lo que decidimos fue divorciarnos totalmente de este movimiento LGBT1 que no nos reconoce y en el que no nos sentíamos reconocidas ni nuestra voz era, pues, sumada o válida y decidimos, de alguna forma, irnos por otras partes, ¿sabes? Como nosotras mismas en una visión de, desde el arte, además. Entonces, como todas estas cosas, ¿no? Estar en la calle, sin acceso hasta a muchos conocimientos, pero querer como juntarnos y acuerparnos y movilizarnos, hablar de lo que estaba sucediendo en el barrio y en general en la ciudad y no encontramos como otras formas. Entonces, el arte se convierte en la herramienta de incidencia política y de participación ciudadana como la única herramienta que tenemos. O sea, no tenemos espacios de participación en lo cultural, en lo económico, en lo político. Entonces, a través del arte, pero además de un arte comunitario, un arte que es desescalado, un arte que, ¿sabes? No como lo que mucha gente, por lo general, piensa que es el arte, sino el arte como una herramienta para generar y construir empatía y hablar de situaciones muy dolorosas y difíciles que estábamos hablando. Entonces, queríamos siempre, además, tener una visión no re-victimizante de nuestra situación. O sea, como que ya es bastante doloroso el contexto, ser una persona trans en Colombia realmente es muy difícil. El tema de la expectativa de vida y de las conclusiones nos toca, crueldadidad. Entonces, como a partir de eso decidimos que el arte permitía que nosotros pensábamos sobre este sistema neoliberal que nos absorbe y nos mata, ¿sabes? Como que empezamos a ver en el arte la oportunidad de tener herramientas, de construir pedagogías a través del comentario para llegar a muchas puertas, tocar muchas puertas. Entonces, se convierte en este escenario donde se encuentra, donde se construye un centro de pensares de los conocimientos y sus aprendizajes en la academia y cómo estas personas con sus saberes y aprendizajes de la academia con personas que históricamente han estado excluidas, que nunca han tenido acceso a la educación. Entonces, este espacio se vuelve como un centro de pedagogías comunitarias donde se encuentra la academia y la calle, lo comunitario, empiezan con unas inercias interesantes de trabajos pensados en poblaciones históricamente marginalizadas, pero que además es un espacio donde prima el cuidado y el respeto de la identidad, ¿no? Es donde empiezan a ser, empezamos a construir este primer espacio seguro para personas trans. Entonces, eso es un poco para contarles como este es el contexto en el que nosotros nos movemos y hablando ya como de esta situación de la pandemia, acá pasó algo súper absurdo, hay una alcaldesa, Bogotá tiene una alcaldesa abiertamente lesbiana y feminista que hace una medida cuando recién empieza esto de la pandemia y de la cuarentena, se inventa un decreto que es la medida del pico y género, que las personas salen, es decir, que las personas salen según el género que aparece en la cédula y pues esta cosa nos pone en riesgo y en desventaja, es un daño directo porque las personas trans, acá también, digamos que uno de los mayores victimarios de las personas trans es la policía, la policía siempre, antes de la constitución del 91, éramos regidos todavía con la constitución de 1886 y acá era ilegal una persona trans, a ti te llevaban a la cárcel bajo un delito que era usar prendas femeninas, hasta antes del 91, pues esto era ilegal, a ti te llevaban a la cárcel, te torturaban, muchas mujeres trans fueron asesinadas, nosotras estamos haciendo una investigación con la Universidad de California sobre un informe de violencia y abuso policial y estamos recogiendo datos desde 1976 donde las, digamos como por la expectativa de vida misma, pues hay muy pocas compañeras trans adultas mayores que vivieron esa situación de violencia con la policía, entonces a través de estos hemos logrado como relatar y construir como operado sistemáticamente la violencia policial como una política, entonces suponía que luego del constitución del 91 donde deja de ser una ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Podríamos pasar el vídeo mientras se reconecta Carolina? El vídeo que nos mandó Daniela. Ustedes nos han brindado, hoy podemos seguir acompañando a nuestras hermanas y compañeras en estos tiempos de pandemia. Entregamos 600 subsidios de vivienda, 600 mujeres trans trabajadoras sexuales para poder pasar su cuarentena tranquilas y en condiciones dignas, ubicadas en Barrio Santa Fe, 7 de Agosto y Chapinero. Donamos 2 millones de pesos a trabajadoras sexuales de Ibagueto Lima. Donamos un millón de pesos a mujeres trans trabajadoras sexuales de Chaparralto Lima. Donamos un millón 500 mil pesos para subsidios de mujeres cisgénero trabajadoras sexuales del 7 de Agosto y de la Plaza de la Mariposa. Donamos un millón de pesos a la Red Popular Trans en Medellín. Donamos un millón de pesos a mujeres trans trabajadoras sexuales en Palmira Valle. Donamos tres millones de pesos para mujeres trans privadas de la Libertad del programa Cuerpos en Preción Mentes en Acción en la cárcel Picota y Herón. Donamos un millón 500 a nuestras compañeras y hermanas de Garros Gastero y Calle 7. Entregamos 600 mercados de comida no perecedera a trabajadoras sexuales del Barrio Santa Fe, 7 de Agosto y Chapinero. Y logramos entregar 140 mercados en diferentes localidades de Bogotá. Estuvimos en San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Soacha. No somos heroínas con capas, no romanticemos la pobreza y la exclusión escultural en la que nos encontramos las personas trans. Y no podemos parar, seguimos con nuestro fondo para trabajadoras sexuales abiertas. Por esta razón los invitamos a que sigan nuestras redes y sigan aportando para que muchas más mujeres trans puedan soportar esta cuarentena. Gracias. 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 Hemos visto el vídeo, Daniela, y nos parece súper potente lo que habéis organizado, pero podemos pasar a escucharte si puede ser. Ok, listo. Sí, como que a veces la señal se pone mal. Me avisan, por favor. Entonces, les estaba diciendo como que la policía pues siempre ha sido uno de los mayores victimarios de las personas trans y era poner en riesgo una medida de pico y género, era también darle al policía la oportunidad de ser el policía del género. Entonces, y decir qué tan mujer o qué tan hombre soy para ellos. Es un riesgo porque además es una medida biologicista, binaria, normada, que no pensaba que fuera a salir de una persona pues que se nombra progresista, o sea, como que fue una cosa súper dolorosa que puso en riesgo la vida y la salud mental y emocional de las personas trans. Nosotras registramos en dos, tres semanas que duró la medida del pico y género alrededor de 27 casos de violencia policial y de negación de entrar a establecimientos. No nos dejaban ni entrar a comprar nuestra comida, abastecernos de comida porque, sí, o sea, para la gente entonces que teníamos que mostrar el momento de transición, o sea, imagínate un tendero o papel de reemplazo hormonal donde hable que tú estás tomando hormonas para ver si te deja entrar el día que entra en las mujeres. O sea, eran situaciones de violencia y transfobia muy fuertes y dolorosas por las que tuvimos que atravesar emocionalmente. Eso también se convierte, digamos que en un problema de salud pública porque la salud mental y psicológica de las personas trans se puso en riesgo debido a esta medida y fuimos muchas las personas trans que estuvimos afectadas por esta carga emocional tan fuerte porque no solamente teníamos que preocuparnos por la pandemia y cómo eso nos afectaba a nosotras sino además también teníamos que pensar en la transfobia en la violencia policial y como también además esta medida hecha por la alcaldesa de Bogotá pues también hace que se incrementa el discurso de odio que pensamos que es una cosa superada entonces también empieza a escalar el nivel de odio como se refieren a nosotras en las páginas en las denuncias que hacíamos si empiezan a haber burlas y discriminación violencia en el lenguaje si la transfobia sale a relucir entonces era una situación muy dolorosa porque era vivir la pandemia y la angustia que se vive como cualquier otra persona vive la pandemia pero además también la transfobia la necesidad de uno tener que salir a basterse o a comprar la comida además dependiendo del trabajo sexual que se hace en la calle y que por obvias razones pues tampoco lo puede hacer primero porque también está el miedo a ser contagiada por COVID-19 por parte de algún cliente saben como que son muchas las formas y según las faras de proteger a las mujeres trabajadoras sexuales también digamos por ejemplo un ataque donde una mujer trans fue atacada con cuchillo en el día porque salió el día de las mujeres que fue como de las cosas más graves o sea el movimiento social acá en Colombia el movimiento social trans tuvo que hacer tanta presión por medio de lo mediático hasta que tumbaron la medida obviamente el distrito nunca va a reconocer eso como una presión social si no dijeron o sea como que primero hablaron de lo exitosa que era la medida de lo increíble pero luego pues se dieron cuenta que era un desfase total o sea eran tan conscientes de la violencia policial como política de estado que crearon una línea de atención para casos de denuncia de agresión policial contra personas trans o sea eran tan conscientes y sabían históricamente cómo ha sido esta guerra entre las personas trans y la policía que hicieron una línea porque sabían que iban a haber casos donde la violencia policial iba a estar presente entonces sí como que esas han sido por ejemplo de las situaciones más dolorosas por las que hemos tenido que atravesar en la pandemia en la salud emocional en lo mental pero además que también habla digamos que todo esto de la pandemia saca relucir estructuralmente la pobreza en la que las personas trans tenemos que construir nuestra identidad ¿no? y habla cómo se ahonda más también esa y esa exclusión y esa necesidad ¿no? cómo se precariza más las vidas de las personas trans con todo esto de la pandemia y la cuarentena porque muchas pues vivimos de economías informales de economías que son altamente criminalizadas en espacios también precarizados y altamente criminalizados que son esos los únicos espacios donde podemos estar o habitar o pasar esta pandemia pues también es doloroso y pero no solamente por pasar la cuarentena o el encierro porque si alguien sabe de encierro y de cuarentena pues somos las personas trans por lo general es tanta la violencia y la transfobia y la discriminación que uno termina casi que viviendo su vida en cuarentena las personas trans vivimos muy solas casi siempre aisladas del resto de la familia de la sociedad de mucha gente no habitamos el derecho a la ciudad como el resto de personas acá no ves las personas trans en los cinemas en los cafés en las plazoletas de comidas en los espacios que habitualmente cualquier persona habita o está para nosotras esos espacios como el derecho a la ciudad pues son temas negados entonces que digamos que estamos acostumbradas a estar en cuarentena porque nosotros hemos construido nuestra identidad y nuestros tránsitos desde ahí entonces como este ejercicio realmente pues termina siendo violento transfóbico y luego de toda esta presión pues pasamos como esta cosa luego viene ahora toda la represión policial contra las compañeras trans trabajadoras sexuales en las calles entonces hay violencia sexual por parte de los policías piden favores sexuales favores sexuales entre comillas a las compañeras les roban sus equipos celulares para que no puedan grabarlos o se los secuestran les piden plata por el equipo celular por su dispositivo móvil sí la violencia es exacerbada en todos los niveles digamos que también al haber como todas trabajadoras sexuales pues hace que también cosa casi que ilegal eso pone en riesgo más a la persona trabajadora sexual porque la deja a merced como del cliente o de ciertas situaciones que no puedan tener sobre que no puedan tener control como estar en el territorio donde por ejemplo hay mecanismos de protección entre nosotras de cuidado de con quién se va de estar pendiente en qué carro se sube saben como cosas que pues con todo este distanciamiento social obviamente no podemos tener el mismo nivel de cuidado entre nosotras mismas y pues hace que se incrementen las violencias de muchas maneras entonces nosotras con esta parte del video que mostramos nosotras pues siempre hemos trabajado pensamos ah bueno y las ayudas humanitarias acá no han llegado todavía las personas trabajadoras sexuales ni menos a las personas pues empobrecidas en general de hecho hay un nivel de corrupción sobre las entregas de los mercados que contratan los gobiernos contratan operadores para entregar no sé millones de mercados y pues ellos doblan el mercado es un mercado que vale 100 mil pesos lo pasan por 200 o 300 mil pesos sí como unas cosas súper aturdadas aprovechan de esta situación tan draca y tan dolorosa y tan angustiante para seguir haciendo corrupción es un estado un narcoestado corrupto donde pues son esas cosas realmente o sea nos preocupa más acá el tema de la corrupción de la violencia de la transfobia que el mismo COVID tenemos más miedo del mismo estado que del COVID 19 y nosotras pues digamos que también como organización social un poco sin quitarle pues esa responsabilidad al estado lo que decidimos hacer fue crear un fondo de emergencia pensando en nuestras hermanas y compañeras entonces era como una cosa también súper dual porque por un lado era como escalando el odio y la transfobia en el discurso en las redes y plataformas pero al mismo tiempo por otro lado la gente apoyando este fondo de emergencia con mercado con dinero y dinero que sirvió para pagar las habitaciones donde viven nuestras compañeras compañeras que viven en pobreza extrema que su única salida es el trabajo sexual y con este dinero que recolectamos acompañamos además otras organizaciones de trabajadoras sexuales en otras regiones del país para que también pudieran llegar a más compañeras trabajadoras sexuales entonces ha sido muy maravilloso porque solo el pueblo salva al pueblo definitivamente y esto ha sido un ejercicio de estos donde la sororidad y también el transfeminismo pues viene a abrazarnos entre todas a hacer esta juntanza social porque todo el tiempo igual nos encontramos aún con pico y género y con todas las medidas que nos hayan impuesto pero seguimos moviéndonos movilizándonos insistiendo sí como mirando la forma de cómo acompañar los procesos a nuestras hermanas sentimos igual también que en este punto pues ya eso se está acabando y el Estado aún no responde por más presión que le hemos hecho de hecho también como empiezan a haber casos más graves de como por ejemplo el caso de una compañera que se llama Alejandra Ortega de 39 años que fue la dejaron morir el sistema de salud pidieron una ambulancia ella fue el 29 de mayo en la por emergencia de la ambulancia al enterarse de su diagnóstico de VIH positivo era una víctima reconocida como víctima del conflicto armado hola 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 ¿me escuchan? sí, te escuchamos Daniela sí hola ¿listo? hola Daniela ¿me escuchan? sí, sí, sigue te escuchamos ¿sí? te escuchamos ok una compañera Alejandra Ortega es una compañera de 39 años que muere en mayo por culpa de la negación de un servicio de ambulancia al darse cuenta de su diagnóstico de VIH pero además la dejaron 15 horas en el espacio junto con 5 compañeras que vivía a ella nunca le hicieron o sea como todo el mal manejo institucional nunca buscaron su familia sino que a ella la cremaron sin autorización su familia luego se enteró después de que estaba muerta por los noticieros la Secretaría de Salud además casi que le echa la culpa a ella por su propia muerte entonces es un sistema de salud que revictimiza a la víctima de esta situación que la hace casi responsable de su muerte diciendo unas cosas faltando a la verdad de todas las formas que ella se había negado a ser atendida y demás imagínate que es tan absurdo el nivel de violencia que ella se estaba ahogando cuando llamaron al 123 a la línea de emergencia para llamar la ambulancia la ambulancia llega la ve y dice que es una sobredosis obviamente ella no tenía una sobredosis solo estaba muy ahogada y ellos los paramédicos no quisieron atenderla pero si salen a fumar cigarrillo y a tomar tinto afuera de la casa durante 40 minutos mientras ella moría adentro luego llaman a otra ambulancia que es la que dictamina que ya ella obviamente murió pero pues obviamente esto es culpa del sistema de salud distrital que al darse cuenta que era una compañera VIH positivo decide no prestarle el servicio de atención pero además luego como manejan todo el protocolo de sanidad y 15 horas que se demoraron para recoger el cuerpo luego la cremación del cuerpo sin aviso previo una cantidad de violencia institucional que habla de como o sea ella es el frío el reflejo de como las personas trans habitamos la exclusión estructural y como el hecho de como nos atraviesa tantas formas de vulnerabilidades el VIH la habitabilidad de calle el trabajo sexual el ser negra el ser el ser trans el ser de una región provincia saben como empieza a jugar todas las acciones cosas sumatorias de violencia pues nos lleva a eso finalmente a la muerte en las condiciones que ni siquiera es atendida por el distrito y luego viene pues también nada una serie de asesinatos en los últimos tres meses han asesinado han habido siete crímenes de odio siete crímenes de odio de compañeras trans en el país que volvemos a repetir pero un danorismo realmente es muy dolo y absurdo y son compañeras que no superan los 30 años de edad y ahora último que fue lo último que pasó fue ese fin de semana compañeras agredidas por policías con armas de balines les vean en sus modificaciones corporales donde tienen no sé en las prótesis en sus tetas en las nalgas en las piernas y les rompieron la piel con estos balines la policía ellas al hacer la denuncia a través de nosotras nosotros nos hemos convertido como en un centro de sistematización de casos y de denuncias de violencia policial pues nos convertimos también en un blanco para ellos acá las líderes y las líderes sociales no han sido muchos los que han asesinado en lo que va de este año y en total en todos los procesos de verazgo comunitarios pues también nos vemos en riesgo entonces ahora estamos siendo amenazadas por la policía no podemos ir a nuestro sitio de trabajo y esto nos tiene muy afectada porque nos recomendaron por nuestra seguridad no ir a a donde tenemos la ofina y pues allí tenemos mercados esos mercados tienen que ser distribuidos a otras zonas de compañeras que en esta segunda fase pues estamos priorizando mujeres adultas y no podemos entregar estas canastas que pues hemos logrado segunda fase debido a estas amenazas de la policía entonces realmente la situación de derechos en Colombia está muy mal muy muy mal es muy grave la situación y nuestra vida está en peligro pues muchas gracias Daniela por todo lo que nos has contado y sobre todo porque volvemos a verificar eso que decía Cris al principio que los cuidados comunitarios son sobre todo lucha una lucha para afrontar toda esa violencia institucional seguro que ahora cuando terminemos esto vamos a se van a cruzar muchas preguntas con lo que nos has compartido le pasamos la palabra a Fatou le pasamos la palabra a Fatou de la de la red gracias gracias Torres buenas tardes a todos mi intervención va a pasar en dos etapas nos recordamos a todos los que estáis escuchando la primera etapa yo voy a intentar de presentar el movimiento de la ley citoyen y luego yo voy a hablar de nuestra actividad durante la COVID-19 antes de comenzar yo me gustaría al menos darme un vibrant hombaje a todos los agentes de la salud que se han mobilizado para aportar los recursos necesarios a todas las víctimas de la pandemia y continuan a se movilizar para evitar la pandemia hors de nuestras frontières un vibrant hombaje a los agentes de la salud a través del mundo y a los Burkina Faso en particular hay que recordar que la pandemia de la COVID-19 es venu en 2013 l'objectif que le balai citoyen s'est fixé c'est de rendre effective l'implication responsable et consciente des populations dans la gestión de la chose publique ça c'est c'est le premier objectif du balai citoyen le deuxième objectif du balai citoyen c'est de rendre effective la redévabilité des gouvernances vis-à-vis des populations parce que nous avons constaté que dans notre pays que lorsque un maire est élu dans une localité donnée après sa gestion le maire n'a pas l'habitude de rendre compte il ne rend pas compte de sa gestion il ne rend pas compte du budget qui a été dépensé le budget de l'état et l'état c'est toute la population donc notre objectif c'est d'amener les pouvoirs publics à avoir ce réflexe de rendre compte lorsqu'ils gèrent une commune lorsqu'ils gèrent une cité lorsqu'ils gèrent le pays ça veut dire au plus haut sommet de l'état notamment le président du Sato le dernier objectif du balai citoyen c'est rendre effectif le principe de l'alternance il faut savoir qu'après le coup d'état de 1987 qui a vu l'assassinat du capitaine Thomas Sankara président révolutionnaire qui a géré le Burkina Faso de 1983 à 1987 et qui a été assassiné par son collaborateur Blaise Pompahoré il a régné pendant 27 ans en partage et il y avait pas mal de choses de corruption dans notre pays les journalistes étaient menacés Norbert Zongo a payé le prix fort d'ailleurs il a été assassiné en 1987 et donc Blaise Pompahoré a régné pendant 27 ans et en 2015 il devrait il voulait modifier en 2014 il voulait modifier la constitution pour pouvoir briguer un autre mandat en 2015 le balai citoyen s'est mobilisé auprès des autres forces vives de la nation pour empêcher en tout cas Blaise compahoré de pouvoir au pouvoir en tout cas de se représenter au pouvoir pour briguer un autre mandat et le balai citoyen a choisi comme symbole le balai le balai que je vous présente c'est le symbole en fait de la propriété lorsqu'on prend dans toutes les concessions on a un balai qui permet de nettoyer et qui permet de rendre propre en tout cas le cadre de vie mais lorsqu'on prend les brindilles du balai qui se promènent seuls ça devient en fait une saleté qu'il faut nettoyer mais lorsque les brindilles se mettent ensemble ils deviennent plus forts et c'est difficile à casser voilà pourquoi nous avons choisi le balai citoyen comme symbole de notre mouvement et vous voyez que les brindilles sont ficellées entre elles par une ficelle qui permet de renforcer les liens entre ces brindilles ce qui renvoie à l'une de nos slogans qui dit ensemble on n'est jamais seul ça veut dire que dans une solidarité agissante on aboutit à des résultats plus intéressants et également lorsqu'on prend les brindilles elles sont plus nombreuses et plus elles sont nombreuses plus le balai devient plus fort et plus résistant voilà pourquoi on a un autre symbole qui stipule notre nombre et notre force ça veut dire que plus on est nombreux plus on peut lutter efficacement efficacement on peut arriver à des résultats prouvants et c'est à travers toujours l'impliquer travailler on a dit que le balai citoyen était un mouvement qui dans son rôle est d'amener les pouvoirs publics à agir considérablement dans l'intérêt général des populations après l'insurrection populaire de 2014 le balai citoyen ne s'est pas reposé le balai citoyen a continué la veille citoyenne à surveiller la transition pour éviter les dérives et également à accompagner cette transition pour qu'on puisse arriver à l'organisation d'élections libres transparentes et acceptées par tous parce que c'était la première fois dans notre histoire qu'on organise des élections avec des nouvelles têtes même si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont travaillé avec Blaise Compaoré pendant les 27 ans du règne et le balai citoyen dans cette perspective de veille citoyenne a contré le coup d'état de 2015 qui a été perpétré par le RFC qui était en fait la branche armée du régime Compaoré dont nous avons organisé des résistances qui a empêché en tout cas au coup d'état d'aboutir au niveau de notre pays et après la résistance à ce coup d'état et face à l'échec de ce coup d'état le balai citoyen a initié deux campagnes parce que pour nous une chose est de faire une insurrection populaire une autre chose est d'amener les populations à s'engager de façon consciente afin en tout cas d'aboutir d'apporter leur contribution à plus de démocratie dans notre pays voilà pourquoi nous avons initié deux campagnes intitulées après ta révolte ton vote je vote et je reste ces deux campagnes avaient pour but d'inciter notamment les jeunes à s'enrôler ça veut dire à prendre leur carte d'électeur car pour nous notre arme c'est notre carte d'électeur donc on invitait les jeunes à travers notre campagne après ta révolte ton vote de s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de pouvoir faire leur choix en novembre 2015 passé deuxième campagne qui est je vote je reste on a remarqué que dans notre pays dans les années précédentes il y a eu beaucoup de fraudes électorales et tout donc c'était un peu celui qui était au pouvoir il organisait les élections il pouvait truquer les élections comme il veut parce que les populations ne s'intéressaient pas donc on a les populations à s'intéresser aux élections ça veut dire sortir voter et de rester pour surveiller le scrutin afin qu'il n'y ait pas de de tir patrouillage au niveau des votes et comme je le disais tout à l'heure notre objectif fort c'est d'amener les populations ça veut dire d'amener les pouvoirs publics à agir de manière à travailler dans le sens des populations et lorsque les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés dans notre pays c'était le 9 mars 2020 le balai citoyen pour un peu répondre à ses objectifs à initier une campagne de sensibilisation dénommée n'est pas paniquée n'est pas banalisée pourquoi nous avons initié cette campagne de sensibilisation parce que dès l'apparition des premiers cas de Covid-19 nous avons remarqué une faible en tout cas faiblesse au niveau de notre système sanitaire parce que dès l'apparition déjà notre ministre de la santé nous a dit qu'il disposait seulement de 15 plateaux pour pouvoir accueillir les malades du Covid-19 et pourtant le nombre continuait d'augmenter même si ça a été un peu contré au fur et à mesure parce que les populations ont pris leurs responsabilités donc dans notre campagne n'est pas paniqué n'est pas banalisé c'était d'accompagner d'amener les populations à faire face à cette pandémie ça veut dire que les interpeller a une responsabilité a une discipline afin en tout cas d'empêcher la propagation de la pandémie et voilà pourquoi nous avons initié cette campagne de sensibilisation notre deuxième objectif en initiant cette campagne de sensibilisation c'était d'interpeller surtout nos autorités notamment le gouvernement a une responsabilité agistante parce que nous avons constaté qu'à l'apparition de la pandémie les produits de première nécessité que sont les solutions hydroalcooliques les masques et tout les prix ont commencé à grimper donc il y avait en tout cas une augmentation vertigineuse du prix des produits qui permettait en tout cas de se protéger contre le COVID-19 et nous 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 sentons responsables en tant que mouvement de la société civile d'interpeller en tout cas les autorités à leurs responsabilités parce que lorsqu'il n'y a pas une responsabilisation au niveau de nos autorités les gens peuvent augmenter les prix des produits comme ils veulent chacun augmente le prix et puis bon les populations diminuent ne peuvent plus avoir accès à ces produits pour se protéger contre le COVID-19 et le balai citoyen ne s'est pas limité tout simplement à cette campagne de sensibilisation qui interpellait les populations à une responsabilité et en même temps les autorités à travailler de façon à garantir en tout cas l'accès à toute la population des produits de protection nous avons parce que pour nous lorsqu'on dit résister il faut savoir s'organiser et pour contrer le mal il faut trouver des solutions endogènes et chaque pays devrait en tout cas avoir le devoir de trouver des solutions endogènes pour pouvoir faire face à cette pandémie du COVID-19 et pour nous pour pouvoir faire face à la pandémie le balai citoyen a travaillé grâce à la formule qui a été mise en ligne par l'OMS pour fabriquer sa propre solution hydroalcoolique je vous la présente voici c'est un exemple de bouteille de notre solution hydroalcoolique que nous avons fabriqué au niveau du balai citoyen on a eu l'appui technique d'un expert qui nous a formé on était et nous avons fabriqué au total 1000 flacons ces flacons là nous avons fait au total 1000 flacons que nous avons distribué dans les quartiers populaires de notre pays notamment appelés les zones non loties ça veut dire que ce sont des quartiers où en tout cas les gens vivent dans une précarité vraiment très difficile et l'accès à la solution hydroalcoolique qui permettait de se désinfecter les mains c'était un peu difficile c'était pas accessible à tout le monde donc nous nous avons jugé nécessaire d'apporter notre contribution en tout cas à cette lutte contre le COVID-19 surtout auprès des populations démunies donc cette solution la fabrication de cette solution a été possible grâce à la contribution des civals civals ça veut dire citoyens balayés tout simplement donc cette la fabrication de cette solution a été possible grâce à la contribution des uns et des autres nous avons pu mobiliser au total plus d'un million de France CFA que nous avons pris pour fabriquer cette solution hydroalcoolique et nous avons eu 1000 clacons que nous avons en tout cas distribué au niveau des populations en plus de la solution hydroalcoolique nous avons aussi fabriqué des masques parce qu'il était important on disait il faut porter les masques il faut tousser dans le coude etc. donc nous nous avons jugé aussi nécessaire de fabriquer des masques à l'interne ici avec des compétences internes parce qu'il faut le dire en cas de pandémie COVID-19 est venu encore nous le rappeler ça renvoie en tout cas à un capitalisme qui ne dit pas son nom parce que si tous les produits que nous devrons utiliser en cas de pandémie doivent venir de l'extérieur ça met tout simplement à genoux notre économie et nous nous avons jugé nécessaire de recourir aux compétences internes pour pouvoir fabriquer tout ce dont nous avons besoin le capitaine Thomas Sankara l'avait dit il faut trouver des solutions endogènes pour pouvoir se développer voilà pourquoi nous avons fabriqué des masques ça aussi c'était à hauteur de 1000 masques que nous avons distribué également au niveau des populations démunies dans les quartiers populaires notamment appelés les non-lotis de Burkina Faso plutôt et aussi en plus de 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 ces cachene que nous avons distribué au niveau des quartiers populaires nous avons également trouvé des lave-mains acheté des lave-mains nous avons acheté une dizaine de lave-mains que nous avons distribué au niveau de nos centres de santé parce que lorsqu'on arrive dans un centre de santé et que le dispositif n'est pas là pour laver les mains avant d'avoir accès à ce centre de santé ça peut être des sources de contamination pour en tout cas les malades qui sont là-bas ou bien on peut aller choper la maladie là-bas pour ressortir avec pour contaminer d'autres personnes donc nous avons aussi jugé nécessaire d'apporter notre contribution à différents centres de santé dont nous avons distribué également des lave-mains au niveau des centres de santé il faut noter que dans cette lutte du COVID-19 il y a eu tellement de difficultés dans notre pays notamment sur la prise en charge des malades de cette pandémie parce que dans notre centre on disposait au départ d'un seul centre de santé qui pouvait accueillir les malades du COVID-19 et ces centres n'étaient pas suffisamment équipés les malades qui s'en sortaient se plaignaient beaucoup c'est vrai qu'au niveau de notre pays le nombre n'a pas été vraiment très élevé pour comparativement à d'autres pays notamment les pays de l'Espagne les pays d'autres continents mais il faut reconnaître que le nombre déjà qu'on avait au niveau du Burkina Faso c'était difficile pour l'équipe en tout cas de santé de faire face parce qu'on n'avait pas assez d'infrastructures donc le rôle du balade citoyen a été dans cette lutte là d'interpeller le pouvoir public à équiper nos centres de santé de moyens nécessaires pour pouvoir faire face à cette pandémie du COVID-19 et je vais terminer sur sur en tout cas l'implication des populations dans cette lutte de COVID-19 les populations je pense que les populations au niveau de notre pays à travers les différentes sensibilisations parce qu'il était difficile de se réunir il faut reconnaître que la majeure partie des sensibilisations qui ont eu lieu dans cette lutte de la pandémie ont été grâce à à travers les réseaux sociaux c'était pas accessible à toute la population voilà pourquoi le balade citoyen à un moment donné est descendu sur le terrain quand le nombre a commencé à baisser et qu'on pouvait peut-être on était déconfiné on a eu à faire des campagnes de sensibilisation sur le terrain pour amener les populations c'est vrai que on est en chute du nombre mais il faut toujours rester vigilant il faut toujours se protéger en tout cas pour pouvoir contrer cette pandémie du COVID-19 avant de terminer je vais peut-être dire encore merci aux conférences à la modératrice et merci aux organisateurs de nous avoir permis de partager notre expérience au niveau du Burkina Faso quant à cette pandémie du COVID-19 voilà j'en ai fini merci bien merci à toi Fatou necesitamos necesitamos muchas escobas en muchos lugares y esto se cruza también con experiencias similares que ya las personas que te han escuchado nos están haciendo sugerencias luego conversaremos sobre ellas pasamos ahora la palabra a Jorge y esa experiencia de cuidados comunitarios desde el barrio de Lavapiés una experiencia sencilla que luego ha generado toda una plataforma Sí hola buenas tardes a todas en primer lugar pues muchas gracias Pepa también por tus palabras a Ana al Museo Reina Sofía y a toda la gente que ha organizado este seminario gracias por participar y por permitirnos pues escuchar y compartir experiencias pues tan crudas pero al tiempo tan enriquecedoras y que nos enseñan pues que hay que seguir luchando desde el plano comunitario no importan las circunstancias en las que estés hay que luchar hay que mantener la reivindicación y la presencia comunitaria yo bueno traería un poco también ahora lo que comentó al principio Cristina y han seguido también las compañeras que han intervenido después uno de los mayores riesgos quizá junto al sanitario es la la involución autoritaria y esa involución autoritaria pues apoyada en la criminalización y en la responsabilización y culpabilización de la ciudadanía y de las comunidades es algo en lo que tenemos que reflexionar a lo que habrá que dar respuesta y y algo que en mi opinión pues puede ser bastante bastante grave y bueno y puede ser difícil de de superar esperemos que no para para bueno las personas que trabajamos en el ámbito comunitario aquí en Lavapiés bueno Lavapiés es un barrio del centro de Madrid que anteriormente fue a Raval bueno hace muchos siglos y ahora pues está ya incorporado al centro aunque no es centro en realidad es un barrio que siempre ha tenido mucha su propia personalidad mucha mucha fuerza estuvo muy presente en reivindicaciones ya desde políticas y sociales desde el siglo XIX luego vinieron las cigarreras con todas sus reivindicaciones y todo lo que fueron consiguiendo también para el barrio y y así bueno hasta que hubo una decadencia quizá en los 90 y luego ya a primeros del año 2000 con la burbuja económica que posteriormente desencadenó en la crisis de 2008 2009 y años siguientes llegada de mucha población inmigrante que fue lo que hizo en mi opinión resurgir al barrio que el barrio resurgiera recuperara su vida y recuperara en parte también pues ese espíritu comunitario y ese tejido social que siempre ha caracterizado a Lavapiés en esa estábamos superando un poco la crisis que fue ya pegó fuerte de tras romperse esta burbuja famosa inmobiliaria en España y demás cuando bueno empieza a llegar la turistificación masiva que estaba convirtiendo la vida en este barrio en una auténtica pesadilla la verdad era muy triste para mí comprobar como la llegada de Hermie en Vida más gigantes del turismo de la vivienda turística ocupacional pues estaba haciendo un golpe muy fuerte para el barrio muchas familias habían tenido que irse a otros entornos a pesar de lo cual seguían viniendo aquí a escolarizar a sus hijas e hijos a hacer actividades como el fútbol en Dragones de Lavapiés y bueno y así llegamos a la pandemia en Dragones Dragones de Lavapiés es un club de fútbol inclusivo y fútbol social que llevamos funcionando desde 2014 pues bueno basado en la inclusión social en la aprovechamiento de la diversidad que hay en este barrio que para Dragones es la mayor riqueza que tenemos por aquí con tanta carencia en instalaciones en vivienda en muchos ámbitos pero tenemos una diversidad que bueno que es nuestro mayor tesoro y con el que bueno estamos viviendo aquí desde desde hace muchos años y esperamos seguir en Dragones hay aproximadamente ahora 250 familias y bueno es un reflejo de lo que es el barrio hay hasta hay personas desde clases digamos medias o relativamente acomodadas o bastante acomodadas en algunos casos hasta muchas familias también en situaciones económicas muy difíciles que ya antes de la pandemia pues era complicado a veces llegar a fin de mes con sueldos bajos empleos precarios de pocas horas empleo doméstico mal remunerado o en hostelería muchas familias con madres monomarentales violencia de género en fin riesgo de exclusión social en algunos casos también entonces bueno cuando ya parecía evidente que sobre todo en Madrid vamos a llegar a la situación de confinamiento que se estaba dando en el norte de Italia pues empezamos a preocuparnos en Dragones porque conocemos pasamos muchas horas con las familias y y comparten muchas cosas con bueno con con nosotras con las personas que llevamos un poco la gestión del día a día en Dragones y y empezó ese sentimiento de preocupación porque intuíamos que muchas iban a perder su trabajo un día para otro y iban a perder todas sus fuentes de ingreso así fue desde que se decretó el estado de alarma empezamos a poner mensajes en los grupos de WhatsApp de los equipos y bueno empezaron a llegar ya un grupo de unas 16 18 familias que manifestaron que necesitaban ayuda ayuda alimentaria porque habían perdido de repente su trabajo y no podían afrontar la manutención diaria de la familia lo primero que empezamos a hacer fue pues otras familias de dragones que se prestaron a ayudar empezar a hacer compras empezaron también algunas a hacer donativos y algunos restaurantes pocos pero si algunos que donaron pues comida que no podían utilizar por el cierre y así empezamos a hacer los primeros repartos luego una empresa láctea que teníamos ya una colaboración pactada les dijimos oye porque en vez del ingreso a final de año no nos dan ahora esa cantidad en leche y bueno aceptaron accedieron entonces bueno descargamos la leche ahí coincidió también que el banco de alimento central de madrid nos aceptó provisionalmente como entidad beneficiaria para hacer una entrega mensual y bueno así empezó a tomar forma digamos una pequeña despensa en Davapiés que estaba en un lugar muy céntrico del barrio una calle que es muy transitada porque bueno un núcleo de comunicación de ocio y de compras del barrio y bueno así empezamos ya a hacer los primeros repartos y abarcar a familias también de fuera digamos del entorno de dragones también en colaboración con asociaciones de migrantes que se movilizaron también muy rápido y todo esto pues a través del boca a boca de las redes sociales y luego de un grupo muy importante una red que se formó en el distrito centro de madrid que se llamó cuidados madrid centro que empezó a aglutinar a personas voluntarias que se ofrecían para hacer compras a personas que estaban confinadas o en fin otros cuidados que necesitaban las vecinas que demandaban o que acudían a esta red para satisfacer necesidades básicas pues a través de estos tres canales empezaron ya a llegar en tanto ingreso en una cantidad bastante importante nosotros pues en dragones empezamos la pandemia con unos 300 euros en nuestra cuenta a través de los ingresos llegamos a tener unos 12 mil euros y ahora pues tenemos otra vez menos de mil con esos primeros donativos empezamos a poner en marcha también un programa por un lado de bonos de comida para las familias de dragones casi exclusivamente aunque atendimos también algunas incorporamos a ese programa de bonos de compra algunas familias que nos llegaban a través de otras entidades incluso de servicios sociales y bueno eso venía vinculado ese vale de compra a adquirir productos frescos que eran los más difíciles por el precio y porque son los que solían quedar fuera de las ayudas de alimentarias en comercios del barrio que también están regentados por familias de aquí y que iban a sufrir también duramente la cuarentena y el estado de alarma llegamos a tener casi unas 60 familias con 30 euros semanales de compra de fruta verdura y pescado fresco y luego pues también ya cuando empezaron a aumentar la cantidad de donativos pues empezamos a hacer compras que permitieron ya organizar repartos semanales a bastantes familias un número creciente cada día de familias el problema empezó claro cuando el crecimiento fue tan grande que desbordó nuestro local que es muy pequeño son apenas realmente útiles unos 35 metros cuadrados llegábamos a estar casi 20 personas dentro porque eran necesarias para las voluntarias para armar las cestas tomar nota de la gente que venía a apuntarse para recibir una cesta de comida llamadas telefónicas comprar distribuir la compra los alimentos en fin era imposible mantener las distancias de seguridad en el interior y también bueno por comodidad no era realmente incómodo por otra parte pues el equipo de voluntarias que empezó a llegar llegó con muchísima fuerza una capacidad de trabajo yo creo que a mí ahora en retrospectiva me parece emocionante cuando estás allí no te das cuenta bueno hasta tal punto que cuando íbamos a cerrar pues las voluntarias ya se hacían cola para ir al baño del local porque no habían tenido ni tiempo era una entrega total cuando luego muchas de ellas o algunas de ellas llegaban acá si tenían también la nevera vacía porque habían perdido también sus ingresos era un compromiso increíble fue una movilización espontánea que surgió para atender una necesidad que estaba ahí que era evidente que era la falta de comida para un número muy importante de residentes en este barrio pues estas personas con este empuje estas fuerzas estas ganas esta vitalidad este compromiso con su entorno empezaron pues a tener su propia estructura organizativa de funcionamiento y cuando se planteó la necesidad de cambiarnos a otro local también nos dimos cuenta se dieron cuenta ellas de que pues realmente podían emerger como una nueva organización social y vecinal en Lavapiés y con un potencial tremendo entonces bueno pues se constituyó la plataforma La Cuba que significa Lavapiés cuidando del barrio se estuvo buscando local fue una cosa que preocupó bastante hasta que el teatro del barrio que es toda una institución aquí en Lavapiés embajadores pues asumió el reto de albergar en su en su sede pues la la despensa solidaria bueno eran 200 metros cuadrados que al cabo de pocos días ya se empezaron otra vez a quedar pequeños y bueno ahí se pudo distribuir en varios almacenes el frío la atención a personas en situación de calle la atención a familia se organizó un sistema de madrinas que yo creo que es una de las novedades más importantes que ha traído la plataforma la Cuba que bueno eran cada madrina pues tenía amadrinadas digamos a unas 10 o 15 familias y se encargaban de llamarlas periódicamente cada semana aparte para asignarle una fecha de entrega de la cesta para ver qué necesidades nuevas tenían si eran medicamentos pues también se hizo un fondo en una de las farmacias del barrio o cualquier otro tipo de necesidades que pudiéramos atender bien desde la Cuba o bien desde Cuidados Madrid Centro derivándolas a otras instituciones bueno también esto significó que el teatro del barrio como digo es una institución mueve o sea está respaldada por actores de mucho prestigio por figuras de la cultura en España de mucha influencia mucha presencia en medios y claro los medios pues atendieron este reclamo de la Cuba y eso hizo que se multiplicaran exponencialmente los donativos con lo cual pues se multiplicó exponencialmente a su vez la cantidad de familias atendidas bueno esto permaneció así la estructura de la Cuba se consolidó también apoyada por la asociación Un Micro para el Sáhara en el plano comunicativo que hizo una labor realmente loable impresionante con la gestión de entrevistas prácticamente diarias con los principales medios del país y todo esto pues pasó en prácticamente 20 días en 20 días pasamos de ser 6 voluntarias 8 en el local de Dragones de Lavapiés a más de 200 voluntarias en diferentes ámbitos también se formó el Banco de Alimentos del Barrio que su función era poner cajones solidarios en varios comercios y grandes superficies y distribuir casi como un banco de alimentos mayoristas tanto a asociaciones de inmigrantes como a la plataforma La Cuba y y bueno esto ya digo esto pues es una fue una organización que primero fue espontánea y luego pues adquirió una estructura ya más más pensada más reflexionada más dividida en áreas de actuación en compras en armado de cesta en comunicación en relaciones institucionales en fin y y aglutinando a todas estas voluntarias que habían venido surgió a su vez en la Cuba el debate de bueno porque era se pensaba que la prestación asistencial que es cierto que ha estado desde el principio porque había una situación de emergencia que cubrir yo creo que eso es evidente pero cuál sería el futuro de la Cuba pues se quería claro pasar de esa primera prestación de emergencia a una red de cuidados más consolidada con más presencia en el barrio y que bueno se pudiera ocupar de otras necesidades por ejemplo de cubrir déficit de equipos tecnológicos para familias y medios económicos para seguir por ejemplo las clases online que eso también ha pasado y también se ha cubierto pues un número importante de familias teniendo en cuenta los recursos que había y sobre todo ya en la plataforma de la Cuba no como despensa pero sí como red de cuidados pues surgió esa inquietud de permanecer más allá de lo que era la crisis sanitaria y alimentaria y en ese proceso se está se está ahora se ha cerrado ya la despensa y bueno ya ha salido un colectivo nuevo de la plataforma la Cuba pues que está ahora en ese proceso de consolidación como red de cuidados y buscando vínculos con otras redes vecinales y con el tejido social que ya lleva muchos años funcionando en Lavapiés y que entre otras cosas pues ha logrado ese tejido social vecinal que aquí la convivencia y la integración esté superada desde hace tiempo y que haya una vida muy rica una vida de calle una vida cultural muy amplia muy sólida de muchos años y bueno así estamos en este proceso para mí las reflexiones más importantes es que porque en Dragones al principio nos dimos cuenta de que la tensión del Departamento de Servicios Sociales estaba tardando mucho en llegar nos entró el pánico realmente porque nos dimos cuenta de que familias estuvieron dos semanas o 20 días incluso un mes sin ser atendidas que la respuesta administrativa no llegaba que estaban todos cerrados teletrabajando y que había que moverse había que generar digamos un primer impulso y luego eso iba a crear sinergias energías y a contagiar a más gente para que se unieran a este esfuerzo como así fue yo sinceramente creo me permiten que lo diga a mí me llena de orgullo como habitante de Lavapiés esta respuesta que ha dado el barrio en general ha sido impresionante ha sido yo creo que en muchos casos única y bueno esperemos que esto no se pierda que esto tiene que seguir porque tenemos que dar respuesta a quizá una próxima crisis en el futuro inmediato o por ejemplo si la situación nuevamente se mejora la situación económica y quiere venir Airbnb otra vez a masificar de pisos turísticos otra vez este barrio es decir oye vamos a ver si queremos vivir en este entorno o queremos ser más protagonistas del barrio en el que queremos vivir creo que Lavapiés el tejido social tanto el que estaba como el que se ha formado ahora hemos ganado la partida clarísimamente aunque sea en parte triste decirlo a las administraciones la respuesta ha sido mucho más ágil mucho más organizada mucho más directa mucho más efectiva y bueno y en de la administración pública sobre todo la municipal que es la que más conoce a su ciudadanía se supone en lugar de facilitar lo que se ha hecho es incluso prácticamente criminalizar a la red asociativa que se ha formado pues por diferencias políticas no se han facilitado locales se han puesto toda clase de dificultades ahora también lo estamos viviendo en los campamentos de verano para las familias que necesitan porque el lavapiés como digo tiene muchas carencias en vivienda y mucha infravivienda hay personas que han estado más de dos meses confinadas en bajos interiores con humedades sin ventilación y que necesitan aire libre necesitan salir de esa situación y recuperar y respirar durante muchas horas y durante mucho tiempo y en un entorno digamos amigable y un entorno que les ayude a superar la situación que han vivido y la administración municipal no ha dado respuesta ni está dando respuesta y bueno de eso pues si quieren hablaremos más tarde estas son las reflexiones que yo quería dejar por aquí y bueno encantado de cualquier pregunta que consideren oportuno hacerme pues responder gracias Jorge por esa por ese fuego que encendisteis desde esa pequeña asociación que sois y que desencadenó pues todo este colectivo de cuidados que ahora está en esta deriva de una mayor incidencia política y bueno y ahí vamos paso a paso has hablado también de algo que estamos estáis todos y todas compartiendo que es cuidados y criminalización ahora toma la palabra Kat Fernández activista de los femeninos populares que justo nos va a hablar de eso nos va a hablar como una situación de confinamiento y de crisis como algo tan criminalizado como es el aborto en tantísimos lugares en concreto en Perú como se ha generado esa red de cuidados de apoyo de protección a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos tienes la palabra Kat gracias muchas gracias Ana y muchas gracias al museo y a las compañeras que han hecho posible que yo esté aquí hoy representando sus voces y sus trabajos que vienen de hace mucho bueno este es un momento histórico el que estamos viviendo y creo que es un momento para sentarnos a escucharnos a reflexionar y aplicar lo que se viene dando en distintos lugares y en distintas zonas la coyuntura de la epidemia ha puesto en evidencia este deficiente modelo económico y por un lado ha precarizado aún más la situación de los trabajadores por medio de Perú por ejemplo por medio de la suspensión perfecta se han venido dando despidos masivos criminalización del trabajo ambulatorio que ha venido y se ha presentado el trabajo ambulatorio recientemente y también la criminalización de la protesta ¿no? Nosotros creemos que la pandemia ha agravado la situación de sujetas históricamente vulnerabilizadas y invisibilizadas como somos las mujeres y las diversidades ¿no? Es allí que nosotros venimos a dar esta propuesta que es el acompañamiento ¿no? Cabe mencionar que el aborto aquí en Perú es ilegal solo el aborto terapéutico es legal ¿no? Y es legal desde 1924 pero se realizó un protocolo recién en el 2014 es decir 90 años después ¿no? Y pese a ello aún así es difícil acceder al procedimiento quirúrgico ¿no? Al procedimiento terapéutico porque se requiere una serie de condiciones como por ejemplo una junta médica ¿no? Junta médica que está en la que hay médicos profesionales y lo que hacen estos profesionales es aplazar el tiempo para que las mujeres no puedan acceder al procedimiento pasadas las 22 semanas ¿no? Con lo cual nos llevan a buscar otras soluciones ¿no? Y a buscar lugares que ponen en riesgo nuestras vidas como son las clínicas clandestinas ¿no? Y los detreros de atraso menstrual que abundan aquí en Lima Y bueno los acompañamientos que nosotras damos nacen a partir de la necesidad ¿no? de sentirnos acompañadas en cuanto a información pero también emocionalmente ¿no? Y es una opción es la otra opción que damos nosotras y creo que es un trabajo que el movimiento feminista aquí ha asumido ¿no? Como muchas otras labores Nosotros dependemos el uso libre de la información y el aborto ¿no? Pese a que ellos nos pongan una situación de vulnerabilidad en esta situación si ya era difícil acceder al procedimiento antes de la pandemia esta situación de crisis sanitaria alimentaria ha agravado la situación aún más ¿no? por ejemplo para conseguir los insumos ¿no? Ha habido recién el día de ayer se cumplieron 100 días de inmovilización social y justamente ayer salieron decenas de personas y de sindicatos a manifestarse en contra del gobierno ¿no? y en contra de sus disposiciones que no han logrado suplir las necesidades básicas de la población ¿no? hay muchísima gente que se ha quedado sin trabajo muchísima gente que no tiene para comer ¿no? Entonces creemos que esta situación ha agravado el acceso a las pastillas que son para nosotras lo más seguro en esta situación y además más autónomo y liberador ¿no? Entonces como les comentaba es mucho más difícil ahora por ejemplo acceder al procedimiento a nivel laboral por ejemplo porque como ha habido una distracción económica y una pérdida de empleos de 2.3 millones de personas hay una inestabilidad laboral entonces les cuesta muchísimo más a las compañeras a las acompañadas acceder a la compra de los insumos necesarios para acceder al procedimiento ¿no? Y en otros casos por ejemplo compañeras migrantes venezolanas que aquí hay un montón que bueno no tienen viven en situación de calle ¿no? a las cuales también se les tiene que ayudar y brindar este acompañamiento no solo a niveles del procedimiento sino también a nivel más cercano ¿no? de tratar de buscarle un lugar donde quedarse ¿no? en esta situación también a nivel mental a nivel de salud mental creemos que esta situación ha agravado y intensificado la ansiedad que ya de por sí trae este procedimiento y la clandestinidad de este procedimiento ¿no? También creemos que por ejemplo hay una serie de problemáticas que se agravan en torno a la pandemia como por ejemplo es necesario una ecografía para saber las semanas exactas del procedimiento y poder realizarlas con efectividad ¿no? y esto se imposibilita por estas limitaciones del confinamiento y la pandemia ¿no? A ello se suma también por ejemplo buscar condiciones aptas para realizar el procedimiento y como la mayoría de mujeres nos encontramos en un espacio reducido en un hogar con una familia que no necesariamente está de acuerdo con el procedimiento que vamos a realizar ello se torna mucho más difícil ¿no? Es una limitante el confinamiento para nosotras y lo ha sido muchísimo más las primeras semanas ¿no? que hemos tenido que salir a buscar nosotras a caminar en la calle a buscar pastillas ¿no? para las compañeras que realmente necesitaban también hemos evidenciado por ejemplo un crecimiento y una masividad de casos ¿no? han habido muchísimos más casos en las primeras semanas tantos que ya nos sobrepasaban y hemos tenido que tratar de turnarnos tiempos ¿no? y esto también nos hace pensar en el tiempo y el esfuerzo que le damos ¿no? porque al acompañarnos no solo estamos acompañando físico virtualmente sino también estamos dándole nuestras fuerzas nuestro tiempo y el seguimiento ¿no? porque una termina un procedimiento de interrupción y puede durar 15 días o como puede durar un mes el seguimiento por cada caso ¿no? y en esta situación de pandemia los casos que hemos tenido han sido muchísimos han sobrepasado los 100 en un mes para cada persona entonces es muchísima carga también para nosotras ¿no? y nos ha llevado a cuestionarnos también el las fuerzas que le ponemos y también esto del anterior diálogo ¿no? de quién cuida a la cuidadora quién acompaña al acompañante ¿no? porque nosotros venimos realizando estas actividades que si bien no son pagadas porque las hacemos de forma voluntaria y es una organización autónoma ¿no? y autónoma porque creemos que el financiamiento es temporal ¿no? y en algún momento se acaba y por eso creemos importante afianzar los vínculos sobre todo de autonomía de autogestión ¿no? y de solidaridad como más autónoma sin depender de financiamientos o algo ¿no? y en realidad nosotras sobre todo seguimos haciendo este tipo de labores como les comento de forma voluntaria y también el enfoque que tenemos a los acompañamientos son también enfoques definitivamente de clase y ¿no? y que tomen en cuenta las diferencias raciales también y las diferencias económicas ¿no? es así que nosotras brindamos acompañamientos a compañeras que no tienen las posibilidades económicas ¿no? y tratamos de dárselas de forma completa o de forma parcial ¿no? y eso es gracias a la solidaridad de las compañeras feministas y de las distintas organizaciones y plataformas que habitan aquí en Perú ¿no? este debido a ello es que se forma esta organización que ya viene que como individuo venimos varios años trabajando muchas hemos comenzado de forma sin experiencia y hemos ido adquiriendo a lo largo de los años y por recomendaciones por preparaciones de otras compañeras ¿no? hay compañeras profesionales hay compañeras estudiantes activistas en realidad los acompañamientos y las personas aptas para los acompañamientos han ido creciendo a lo largo de estos años el movimiento feminista aquí en Perú se ha ido reportando respecto a ello sobre todo y bueno eso creemos que los acompañamientos nacen como una forma de combatir este sistema individualista que nos precariza y que nos fragmenta y que nos quiere segregadas también ¿no? bueno eso les quería comentar también algunos casos sobre la situación de la pandemia y el aborto aquí en Perú como les comento ha sido mucho más difícil y limitado el acceso a las pastillas al procedimiento al uso a la información post procedimiento y antes del procedimiento ¿no? no solo tenemos temor de ser criminalizadas detenidas sino también de ser ahora víctimas de contagio ¿no? entonces hay muchas más agravantes mucha más tensión muchas más formas de represión también de parte del Estado ¿no? actualmente se han validado las distintas formas de represión se ha normalizado la violencia policial ¿no? a compañeras justo como mencionaba Daniela me parece de Colombia aquí también hubo una restricción de pico y género que no funcionó que solo duró unas semanas pero que evidenció este esta violenta esta actitud violenta homofóbica transfóbica de parte de las fuerzas represivas ¿no? de parte de la policía y militares ¿no? entonces pero igual ha habido una validación de estas fuerzas represivas con esta idea de orden y de limpieza y de no contagio ¿no? ello y bueno como les comentaba a nivel aborto y pandemia hemos tenido justo justamente hace unas semanas casos de compañeras que han que han tenido COVID y han realizado el procedimiento ¿no? y las dificultades que evidenciamos frente a ellos son por ejemplo que es más difícil identificar por ejemplo los síntomas durante el procedimiento ¿no? porque se confunden no se sabe si es por el COVID y no se sabe si es por el procedimiento ¿no? eso nos ha generado una dificultad pero también nuevas formas de ver y también de organizarnos ¿no? porque nosotras atendíamos acompañamientos físicos muchas veces nos hemos quedado durmiendo con las compañeras acompañándolas de forma presencial en el momento del procedimiento antes del procedimiento le explicábamos de forma presencial y bueno y ahora con todo esto el COVID hemos tenido que pasarlo a la vía virtual hemos tenido que adaptarnos y buscar nuevas formas de seguir y de continuar con los acompañamientos ¿no? bueno les comentaba este caso de las compañeras que tuvo que bueno de los casos que nos han llegado de COVID y aborto y seguimos ahorita estamos recopilando información respecto a ello también una encuesta de una compañera bueno María Elena Galarreta ginecóloga que hizo en redes aquí en Perú se pudo evidenciar por ejemplo las necesidades de las mujeres invisibilizadas sobre todo en el tema de salud sexual ¿no? por ejemplo se nos dificultaba encontrar pastillas de A o B ¿no? es la anticonceptiva oral de emergencia muchos habían postergado sus citas ginecológicas no había controles prenatales postoperatorios había muchos tenían que adaptarse a los métodos que tenían a la mano el procedimiento y ya el procedimiento de aborto como les comento como les comento ya también fue difícil ¿no? allí pudimos evidenciar que para el Estado las necesidades de las mujeres no existen ¿no? y para nosotros es difícil tratar de levantar esas necesidades sobre todo en el tema de aborto cuando aquí no es legal ¿no? eso nosotras como les comento también nos mantenemos es una una plataforma es una colectiva autónoma y lo que hacemos es por ejemplo en algunos casos de compañeras que no tienen dinero para comprarse los insumos las ayudamos porque entendemos las distintas situaciones que vivimos las mujeres tratamos de bueno los casos que llevamos sobre todo son de mujeres en situación de precariedad y de zonas periféricas y a ellas les tratamos de cubrir el procedimiento con la ayuda de las otras compañeras que sí pueden cubrir el procedimiento ¿no? esto es gracias a ellas y a la solidaridad y a las posibilidades económicas que ellas ostentan ¿no? bueno eso y me gustaría en realidad como más intercambiar el diálogo con las distintas panelistas muchas gracias Kat y bueno ahora sería ese momento ¿no? de intercambiar algunas cuestiones entre vosotras y vosotros entre las participantes también y no sé si queréis lanzaros alguna cuestión alguna confirmación en torno a lo que habéis compartido y si no luego pasaríamos también a comentar y a compartir las preguntas del resto de la gente que ha estado participando y nos las ha enviado por chat habéis cruzado habéis cruzado como bastantes temáticas especialmente el tema de criminalización el tema de cuidados el tema de que no hay cuidado sin lucha el tema de que el cuidado como nos decía Cris también no es asistencia no es caridad ¿no? un montón de cruces que seguro que hay algo que os queréis confirmar o cuestionar entre vosotras mismas entre vosotros mismos si no os lanzamos alguna y siempre tenéis tiempo de pillar palabra ¿no? vamos a lanzar algunas cuestiones que también tienen que ver con las que las personas han estado mandando al chat ¿vale? la primera sería para Daniela ¿no? en ese compartir que nos has hecho de las prácticas artísticas al servicio de los cuidados y de la atención ¿no? si nos puedes desarrollar eso un poquito más ¿qué prácticas artísticas son? o sea desarrollar eso un poco más por favor ok pues nosotras como les decía nosotras no teníamos espacios de participación y encontramos el arte esta herramienta de incidencia política y de participación ciudadana lo que hemos hecho de comunitario apuestas desde el video performance nosotras por ejemplo que vinieron de Budapest y Berlín con unos inflables de 18 metros de grandes y con eso lo que hacemos es intervenir en las marchas y en las protestas que están habiendo acá desde noviembre con este gran como forma por los danza también o sea como el arte como una herramienta para civilizar y denunciar Daniela se te escucha muy mal y esto ahí mejor ahí mejor se me escucha mejor ahí mejor esto entonces el arte como una herramienta para generar incidencia también como hablamos también como de un arte que es un arte que es incómodo un arte que desaviza el orden que cuestiona los sistemas no es un arte políticamente correcto ni es un arte que busca legitimar o perpetuar cosas sino es un arte que respuestas como deja cosas que tiene unas posturas muy críticas y a través de esos ejercicios es que logramos conectarnos con nuestras compañeras y hermanas en procesos además pedagógicos también en temas de derecho por ejemplo ahorita construimos la liga de salud que es un espacio pensado para la humanización de los servicios de salud para las personas trans en Colombia de los derechos o de los temas más vulnerados es el acceso a la salud y a una salud de calidad integral entonces a través de esta liga de salud lo vemos que se vuelve un espacio de formación sobre salud integral para las personas trans y como a su vez estas personas trans que son formadas pues se vuelven navegadores en el sistema de salud y acompañan procesos de tránsito y demás a otras personas que no tienen la oportunidad de tener esta formación y el arte pues está impreso en todo hemos hecho documentales si quieren pueden seguir la página de la red y encuentran más información de todas las cosas que hacemos de cómo nos tomamos el barrio de los como a través de los murales también pintando nuestras hermanas que han sido asesinadas tenemos un ejercicio de memoria que es la marcha trans que es un espacio de movilización y el único ejercicio que hace memoria sobre un territorio como el barrio Santa Fe es un ejercicio que recuerda a las hermanas que han sido asesinadas en las esquinas de la calle de Santa Fe y que además también visibiliza cómo se vive la violencia y el conflicto armado en Colombia es el único ejercicio de memoria en Colombia que habla de esta situación Muchas gracias Daniela y también hay otra pregunta para Fatu preguntan qué implicación tienen las mujeres en la escoba ciudadana es un colectivo con perspectiva feminista qué implicación tienen las mujeres y cuál ha sido su papel en todo lo que fue echar al dictador Campore la aportación de las mujeres en la lucha de la escoba no está hablando está silencio y le podemos decir no sé si me has oído Fatu repito vale pregunta les femmes ont une place importante como los hombres en el centro del valet citoyen para lo que es de la selección popular de 2014 que ha visto la chuta del dictador Blaise Campaoré il faut decir que el 27 octubre 2014 las mujeres han organizado una marcha para decir a Blaise Campaoré de no modificar la Constitución y al centro de todas las mujeres que han organizado esta marcha fue parte de las cibeles notamment las ciudadanas balayes que han participado a esta marcha el balay citoyen no en todo caso a pris en compte el volet en todas estas luchas invitó las mujeres a participar al mismo titulo que los hombres a todas nuestras manifestaciones dentro de la Coordination Nationale del Ballet Citoyen hay 40% de las mujeres que la mujer tiene una place importante dentro del movimiento no hay una marginalización en función del sexo dentro del movimiento todos los camaradas son al mismo pie de igualidad dentro del ballet citoyen no hay una discriminación basada sobre el genre una discriminación basada sobre el sexo dentro del movimiento el rol que han jugado las mujeres en la insurrection popular y estaban en frente de la lucha con sus patas en la mano con sus balas en la mano para decir a los dictadores de no modificar la Constitución entonces las mujeres han participado igualmente a esta institución popular de 2014 muchas gracias Fatu también también una pregunta para Cristina ¿cómo estáis desde ese desafío tan grande a reinventar la toma del territorio con todo lo que está habiendo ahora mismo de criminalización con todo lo que estamos viviendo ¿no? algunos avances que estáis haciendo sobre recuperar la toma de los territorios ¿no? reapropiarnos nuevamente de las calles etcétera etcétera sí o sea sí, sí hay pero o sea yo creo que en América Latina en general y por lo que han dicho las compañeras se va a venir una una reacción fuerte o sea yo creo que ya hay expresiones de eso aquí en Ecuador empezaron los estudiantes algunas comunidades de la sierra más bien cerraron los territorios y establecieron formas de protección pero y después ha habido como conflictos concretos ¿no? los repartidores han tenido un conflicto concreto las las cuidadoras de los huaguacetos han tenido conflicto concreto las enfermeras han tenido o sea yo creo que más tarde o más temprano se van a empezar a hilvanar esas cuestiones ¿no? o sea ha habido yo creo que muchas iniciativas de sostenimiento como lo que contaba Jorge con los dragones y lo que cuentan las compañeras la compañera Daniela en Colombia o sea ha habido mucho de eso y yo creo que eso va a ser un tejido muy importante para ir tramando también la conflictividad social o sea yo yo lo veo así o sea como que no son dos cosas separadas sino que todo el mundo cuando hace eso articula una memoria del sostenimiento que es de larga data en América Latina y que eso va a ser el tejido y la trama de la protesta o sea no lo veo separado sino que más bien se va a terminar articulando porque lo que vimos por ejemplo en el paro de octubre que fue un evento muy importante porque fue la primera gran respuesta contra el neoliberalismo después del ciclo progresista digo gran respuesta no es que no hubiera otra sino como de articulación y ahí yo lo que creo que vimos fue aprendizajes menores concretados por ejemplo todas las estructuras de acogimiento de las comunidades indígenas que venían a Quito a protestar y que tenían que ver con las tramas feministas o sea muchas de esas respuestas que se dieron a lo grande tenían que ver con tramas que llevan tiempo por ejemplo lo que ha contado la compañera Kat de las tramas de aborto o sea todo el tema que aporta el feminismo en las formas del acompañamiento no es una cuestión menor o sea en el feminismo ha habido todo un proceso de reflexión de aprendizaje de que no basta dar una funda o no basta dar el misoprostol o no basta dar sino que eso entraña acompañamiento porque el acompañamiento es una forma de confianza de seguimiento y de afirmación del no estar sola ¿no? entonces yo creo que hay muchos aprendizajes de abajo que se han ido tramando en estas pequeñas o medianas iniciativas y que ahora son fundamentales lo que decía la compañera Daniela en Colombia me recuerda una experiencia que también ha habido aquí y que ha articulado una cosa bien chévere que es grupos de lesbianas que han sido capaces de recoger plata para compañeras trans que son bastante mayores y que se les saltaban los ojos cuando o sea que hay un reconocimiento ¿no? se les saltaban los ojos cuando llegaban las compañeras lesbianas con las fundas de comida y es como que hay un reconocimiento de que son mujeres jóvenes de una red de lesbianas que hay aquí la Concha Batucada que articularon una una iniciativa que es que la solidaridad no se queda en cuarentena ¿no? y entonces iban a los barrios alejados del sur porque a las compañeras trans nadie les lleva comida entonces como que empezar a reconocerse y empezar a tramar esos tejidos que tienen que ver con también quien tiene la sensibilidad de advertir la diferencia ¿no? de advertir quiénes son los sujetos que están en estas cadenas de jerarquización ¿no? entonces yo creo que que hay muchas expresiones que son nos pueden parecer muy pequeñas pero la experiencia dice que si hay memoria y hay memoria de esas luchas y hay memoria corporal como decía la compañera Daniela ¿no? o sea este el juntamiento ¿no? el acuerpamiento cuando hay memoria de larga data de las luchas de la reproducción y cuando hay memoria de corta que es el cuerpo a cuerpo por ejemplo de las mujeres lesbianas reconociendo a las mujeres trans o cosas así lo que ocurre son articulaciones más complejas y yo creo que América Latina está viviendo un momento muy fuerte de rearme no solo neoliberal sino también patriarcal y no me parece una cuestión menor esta cuestión del género ¿cómo lo han llamado? pico y género o sea hay todo un repliegue de la familia nuclear aunque es una ficción en América Latina pero hay todo un repliegue en el imaginario de normalización de los cuerpos de normalización de la familia y quedarse en la casa no solo viene con una especie de cuidarse con los tuyos sino viene con todo un imaginario de la familia y ese imaginario ahora mismo articula y yo creo que eso se ve también en Europa ¿no? en Hungría en distintos lugares donde hay un repliegue nacionalista familista en Europa más comandado por derechas autoritarias y en América Latina más entreverado con el problema del fundamentalismo religioso pero que tiene que ver con un quedarte en casa que renormaliza y disciplina los cuerpos y en el eje de clase pero también en el eje de género y sexualidad entonces me parece que eso es lo que está pasando también en la región como un pacto entre las élites neoliberales y las élites conservadoras morales ¿no? y hay un elemento de moralización en el quédate en casa no es simplemente un cuídate no te contagies etcétera hay un elemento de moralización muy fuerte y yo creo que el pico y género en Perú y en Colombia aquí por fortuna no lo hemos tenido también hablaba de una división de la sociedad unos días se quedan estos otros días se quedan estos y por fuera de eso ya no hay nada ¿no? entonces no me parece que esa medida que tiene que ver con lo que ha pasado en Perú con las campañas de con mis hijos no te metas y todo eso y la onda de los pastores políticos fundamentalistas no me parece casualidad me parece que es también como un ajuste que tiene que ver con un repliegue de en tiempos de crisis volvamos a lo que da seguridad a la sociedad aunque evidentemente más que seguridad lo que hace es un ejercicio disciplinario ¿no? entonces eso me parece importante señalar y una pregunta también para Jorge ¿no? tiene que ver Jorge con cómo desde estos desde estas redes de cuidados se han ido articulando también otras luchas o por dónde ves tú que se pueden articular ¿no? también con la memoria histórica de un barrio como Lavapiés cómo es el tema de la regularización ya cómo es el tema también de las luchas feministas especialmente contra la violencia cómo es el tema también de la lucha por la vivienda ¿no? parar los desahucios parar la gentrificación la turistificación ¿por dónde ves que eso se ha ido articulando y por dónde ves que hay ahí todo un camino para articular incluso con nuevos sujetos y sujetas? Sí bueno dónde se ha ido articulando todavía quizás es demasiado pronto para para decirlo pero evidentemente aunque ya hay otros colectivos que están en la lucha por ejemplo por la regularización de las personas migrantes y la defensa de sus derechos pues evidentemente tiene que ir por ahí tiene que ir también por la vivienda porque es un problema acuciante hay familias que nos llaman diariamente y la verdad es que uno siente una impotencia muy grande porque no es muy difícil encontrar tanto tener acceso a viviendas sociales o para personas incluso en riesgo de exclusión es muy difícil y es muy difícil también pagarse un alquiler porque aunque los precios quizás hayan parado un poquito pero siguen siendo carísimos y evidentemente por la definición del barrio como lugar si queremos ser un parque temático donde nos miren mientras se toma van con un plano a ver donde están las mejores croquetas de Madrid y tal o bueno o quiere seguir siendo un barrio vivo un barrio que sea protagonista de su futuro y de cómo quiere compartir sus espacios públicos y todo esto que es muy complejo de defender por eso bueno por eso yo personalmente me alegro mucho de que este movimiento haya sido tan importante en número de personas y en talentos y en voluntades y en fuerza para afrontar lo que se nos viene que va a haber para todas sí y una última pregunta para Kat para Kat nos ha parecido súper súper interesante y súper fuerte el trabajo de acompañamiento que estáis haciendo y quizá también hay algo que has dicho de quién cuida quién cuida a las acompañantes cómo se puede hacer ese cuidado también comunitario de las personas que acompañan no sé si por ahí tenéis alguna intuición alguna experiencia alguna otra referencia con algún otro espacio feminista de otro lugar si justo lo que comentaba la compañera el movimiento si bien ha habido una remetida conservadora en los últimos años el movimiento feminista aquí también se ha afianzado sobre todo las perspectivas populares del movimiento feminista se crearon por ejemplo en esta situación de pandemia un directorio en el que se ponían datos de compañeras que podían ayudar que tenían las posibilidades de ayudar ya sea económicamente o con con compras con ir a comprar lo que mencionaba Jorge también en algún momento con el hecho de ir a comprarle para otras personas para compañeras trans para que no se sientan vulnerables no frente a la policía también se ponían datos de compañeras que necesitaban entonces este directorio fue gesta y proyecto del movimiento feminista aquí el movimiento feminista ha ido creciendo y por ejemplo se ven presencia en distritos o en zonas donde donde bueno zonas periféricas por ejemplo en muellas comunes en San Juan del Urigancho en Pachacute con canastas con los acompañamientos cuando hablamos de acompañamientos hablamos en el sentido amplio de acompañar de forma general de forma integral no solo de acompañar físicamente o económicamente sino también emocionalmente y a los distintos procesos y formas de represión como por ejemplo acompañar hechos de violencia de violación de denuncia en realidad o sea me parece que somos nosotras las que finalmente estamos sosteniendo esta situación actualmente está creada una red solidaria bien amplia que logra llegar a distintos lugares y respecto a la pregunta ¿quién acompaña quién cuida al acompañante? Sí, me lo he estado preguntando y era una pregunta que me surgió a partir de una conversación con Elisa Fuenzalida sobre el tiempo y el esfuerzo que le dábamos a los acompañamientos muchas veces a mí me han dejado desgastada incluso con una sensación de querer dejarlo porque a veces las compañeras no responden necesariamente como lo esperamos a veces sienten que deben culpar a alguien y una está allí y entonces la culpan y estamos allí asumiendo ello porque creemos en la necesidad de esos espacios y de esas actividades ¿no? pero también creemos que es necesario un espacio para diálogo sobre todo para diálogo para poder soltar estas distintas formas de carga que nos llegan a nosotras ¿no? creemos que es importante y los acompañamientos y definitivamente lo hacemos por amor por amor al pueblo a nuestra gente a nosotras son vínculos de solidaridad para con nosotras y muchas gracias muchas gracias Kat por tu respuesta leo una última pregunta del público y ya vamos a ir cerrando esta sesión la pregunta la hace Luisa y dice ¿existen formas de vinculación en cada colectivo o proyecto con espacios como la academia o como museos y cómo han manejado conflictos de intereses y relaciones de poder? Bueno, creo que este mismo foro podría ser una respuesta posible ¿no? a esa a esa pregunta ¿no? en cuanto a articulación entre un museo y una serie de colectivos y una red muy muy activa de de pensamiento pero también de acciones concretas en esta situación que estamos atravesando pero no sé si alguien más quiere relatar esa una reflexión quizás Cristina que tiene mucho vínculo con la academia en Ecuador puede pensar un poco este vínculo entre academia y los movimientos sociales ¿no? en este punto Sí, bueno es que yo creo que hay como muchas respuestas a eso primero que o sea yo creo que ahora hace falta un comunitario precisamente por las desigualdades que atraviesan la sociedad hace falta un comunitario que mezcle una una pluralidad de actores ¿no? es lo que decía Jorge cuando hablaba de que hay sectores de clase media sectores ¿no? entonces eso se ve en la propia academia no hace falta pensar la alianza entre entre movimientos academia o o gente que está en varios lugares ¿no? nosotros tenemos en la universidad en la que yo estoy tenemos estudiantes que les han echado de casa estudiantes o sea que hace falta pensar la comunidad no solo con movimientos sino la propia universidad está atravesando un momento muy fuerte porque si bien muchos muchos profesores han perdido el trabajo ha habido recortes está habiendo recortes en el sistema público o sea que atraviesa la propia institucionalidad no es como la academia que está bien con otros o sea la propia institucionalidad está ahora sometida a un proceso de precarización que se junta con la enfermedad entonces nosotros por ejemplo tenemos estudiantes que les han echado de la casa que tienen hijos que tienen que sostener a la familia que han migrado por ejemplo de Colombia entonces creo que es una lógica que va expandiéndose por todas partes y que afecta también a las propias instituciones no hay que ver las instituciones como algo que queda por fuera de la crisis sino que las propias instituciones y su composición comunitaria si las queremos ver así entonces también entran crisis entonces yo creo que ahora mismo la mezcla de plurales es fundamental porque nosotras la experiencia que tenemos y no sé cómo habrá sido en el resto de los lugares es que al principio las canastas solidarias salían y salían también en esa articulación campo-ciudad etcétera etcétera pero luego dejaron de salir porque en América Latina los sectores medios están siendo muy castigados también por la crisis entonces los sectores que podían hacer un aporte para sacar canastas y para ese es un límite muy claro del proceso como la conectividad es un límite y una brecha muy fuerte para todas estas cosas que hacemos y para la educación de los guaguas y todos los procesos la precarización que va penetrando los distintos sectores y la vulneración de los distintos sectores es muy fuerte entonces claro tiene que haber esos cruces y no están exentos de problema porque hablar de de nuevas tramas comunitarias en la desigualdad y en la adversidad que es la tensión esta no es idealizar las comunidades y que todos somos muy solidarios o sea más bien ahí hay un problema y es el problema como señala la pregunta del poder de las discusiones y de los límites los límites son la renta ahora mismo las canastas aquí y también quiero señalar que estamos en distintas cronologías yo creo que en España están en otro momento en América Latina ahora estamos en plena expansión del contagio y también para que entiendan un poco como que parece que allí bueno ya se han acabado las canastas todo eso aquí se están acabando las canastas y el problema es que viene el hambre entonces yo creo que también es bueno en los foros globales darse cuenta de la asincronía del COVID-19 y que va a haber rebrotes y entonces estamos en distintos momentos ¿no? entonces yo creo que va a ser crucial esas alianzas mestizas y de todo tipo porque es que si no no vamos a poder nos sostener y aún así no nos vamos a poder sostener porque se viene todo el tema de despidos bueno se viene ya lo estamos viendo lo que han contado las compañías se vienen despidos lo que está pasando en Perú y con un sistema de salud hiper frágil ¿no? y sin los beneficios ciudadanos que son precarios en Europa pero que aquí son inexistentes entonces si vamos a tener que hacer cosas híbridas pero como digo la propia institucionalidad está en crisis sí sin duda Cristina y además que la pandemia es una etapa bueno ahora se habla de algo muy muy ambiguo y muy conflictivo muy problemático como es la idea de una nueva normalidad que sabemos que no existe y además realmente la normalidad era el problema y entonces este supuesto retorno a una normalidad que no es tal en medio de una crisis económica que ha llegado para instalarse más allá de los tiempos evidentemente distintos entre los contagios creo que lo que hay en común es un vector de muchísima más exclusión precariedad y crisis y estas formas comunitarias tienen que gestar e imaginar posibilidades articuladas de respuesta sin duda bueno quería darles muchísimas gracias gracias a todas a todos por esta activa participación ha sido una sesión larguísima pero muy provechosa y también comentarles que el 29 de julio hacemos el siguiente episodio de esta serie de voces situadas articuladas con museo situado que está centrada en la cuestión de las fronteras y cuyo título provisional por ahora es Europa y el perdón el virus en la fortaleza europea para pensar un poco el tema de las fronteras y como allí particularmente la pandemia ha traído problemáticas o acuciadas o ha hecho acuciar problemáticas ya existentes o ha traído problemáticas nuevas así que simplemente invitarlos a participar y agradecerles de nuevo por esta valiosa sesión muchas gracias muchas gracias gracias por la invitación gracias a todos muchísimas gracias gracias chao 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 chao